es presentada por Gobierno Bolivariano de Venezuela, CAPA, Instituto Nacional de Deportes, Aerolíneas Estelar, Ministerio del Poder Popular para la Juventud y Deporte, Tokio 2021, Café Amanecer, Isobi, Sistema de Misiones y Grandes Misiones, Seguros Constitución, Federación Venezolana de Baloncet, Movimiento Somos Venezuela, Transmisión Chamba Juvenil, Instituto Nacional del Poder Popular de la Juventud. Aficionados al Baloncet. Los sextos tengan todos muy buenas tardes. Un verdadero placer para la Superliga y para Superliga TV darles la bienvenida en lo que será un gran espectáculo deportivo. Ni más ni menos, los campeones Spartans del Distrito Capital recibiendo el equipo invicto de la temporada, tanto en la ronda clasificatoria como en esa instancia, los huayqueríes de Margarita, duelo de invictos que buscan la victoria 3, que puede significar un paso muy importante de cara a la clasificación. Estamos en un escenario histórico del José Joaquín Papá Carrillo. Esto fue sede del voleibol en los Panamericanos de Caracas y un escenario que tiene peculiaridades precisamente porque fue hecho para el voleibol. Así que a esas alturas del voleibol nos vamos a lo más alto de la tribuna con Darwin, Manuel Silvera y Luis Miguel Núñez. Buenos días, compañeros. Cuidado, se me quedan ahí. No se me vayan a marear. Adelante. Muy buenas tardes, Harvey. Buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza a través de Superliga TV. Luis Miguel, un placer nuevamente estar contigo. Un juego que nos reúne y probablemente a esta altura de la segunda edición de la Superliga el que mayor expectativa puede generar. El huayqueríes de Margarita con una temporada regular firmándola de manera inmaculada con un 16-0 y que ha logrado prolongarlo en el arranque de esta superronda con un 2-0. Así que son 18 juegos en fila y qué manera de ponernos en riesgo ante el actual campeón. Hablabas del juego y ese juego genera expectativas. Antes de profundizar en el tema de los caballeros hay que hablar de las damas que nos acompañan esta tarde en lo más alto de Parque Miranda, Darwin. Es la preselección nacional femenina de baloncesto que se prepara para lo que será la AmeriCop. Se va a disputar a mediados del mes de junio en Puerto Rico. Son 14 chicas. Hay tres más que están fuera del país por compromisos internacionales. Son 17 las que buscan representar a la selección nacional de nuestro país. Eso en cuanto al baloncesto femenino. Si nos metemos aquí, Darwin, hay que hablar de los estilos de juego porque este duelo de coach argentinos, los dos, tienen estilos similares y nos van a presentar cuestiones bastante parecidas. Antes vamos a chequear qué fue lo que pasó ayer aquí en Parque Miranda, Darwin. Una nueva jornada de la superronda. Cocodrilos termina venciendo de manera categórica a Centauros de Portuguesa. Centauros arrancó con un buen pie, anotando, mostrando poderío anotador en la primera parte, pero cuando se abutó la defensa sauria simplemente no hubo mucho más que decir. Y era un 81-53 que pone perfectamente en perspectiva lo que pasó dentro de la cancha. Cocodrilos sigue rubricando el hecho de ser un equipo contendiente y Centauros hasta ahora pareciera el más débil. Eso en lo que se refiere al primer duelo de la jornada de ayer sábado aquí en Parque Miranda. Más tarde, en la noche, cuando seguimos viendo las imágenes del Centauros-Crocodrilos, la victoria fue para Trotamundos de Carabobo. Una victoria no tan holgada como la que consiguieron ante Diablos de Miranda. De hecho, fue la mitad exactamente. Primero ganaron por 24, ayer ganaron por 12 puntos. Ahí el saludo de los coaches. Pero el conjunto de Trotamundos sigue mostrando las mismas características en los dos juegos. Y es que concentra su ofensiva en los jugadores David Cubillán y Jordan Zamora. Un equipo que no se reforzó en la ronda de sustituciones en teoría, pero que es el equipo más cambiado de toda la superronda con relación a la primera fase. La ejecutoria, roster, y el hecho de saber que venían David y Jordan del extranjero, les daba un margen de ron más que apreciable. En función de quedarse con esas dos opciones, de cara a una posible semifinal, estamos totalmente seguros que apuntan allí. Todos los equipos lo hacen, unos posiblemente con mayor opción que otros. Pero el Trotamundo de Carabobo con David Cubillán y Jordan Zamora, sin lugar a dudas, es uno totalmente distinto. Redinamizado, podría decirse, de lo que se presentó en la ronda regular. Así que allí están los marcadores e igualmente cada uno de los más destacados. Con esta tabla que ustedes tienen en sus pantallas, vamos nosotros a devolver el pase a la mesa con Alvix Cedeño. Nos hace el recuento en las tablas de lo que está ocurriendo, mientras nosotros nos incorporamos. Muchas gracias, Luis Miguel y a Darwin Silvera. Aquí tenemos en pleno ya el calentamiento del equipo Spartans, el equipo campeón. Hoy llegó una transmisión histórica porque la cantidad de medios televisivos que se hacen presentes a nivel nacional e internacional para llevar este partido ante los huayqueríes de Margarita es realmente importante. Juego que decide muchas cosas de cara a la semifinal. Y aquí tenemos cómo va la tabla Spartans. Al igual que Trotamundos, Cocodrilos y huayqueríes con 2 y 0. Aquí va a tomar un puntero. Esta tabla, el mando de esta tabla entre Spartans y huayqueríes. Hoy juega Gigante. Puede ser el grupo de los que tienen 2 y 0. Y sería un paso bien de peso para el equipo de Guayana. La jornada de hoy muy interesante. Abrimos con este Spartan contra huayqueríes de Margarita. Pero también vamos a tener este parejo interesante duelo de la capital entre broncos de Caracas y los indios también de acá de la capital. Y realmente con esta jornada completa, redonda, hoy pudiéramos tener una perspectiva bastante clara de a dónde apunta esta super ronda. Yo diría, Luis Miguel, cuando vemos aquí el roster del equipo Spartan, lo revisamos en sus detalles. Yo diría que hoy pudiera generarse una situación. Primero donde ya veríamos un clasificado bastante claro con el que gane 3. Vamos a ver qué pasa con los Gigantes de Guayana. Revisamos aquí el roster de los Spartans. Ahí está el equipo de Spartans del Distrito Capital, Alvis. Y ahí veremos pues entonces unos duelos interesantes que se van a presentar un poco más adelante en el torneo. Recuerden que ya vienen los juegos segundo contra primero, primero contra primero. Esto es lo que ocurrió en ese partido contra los indios de Caracas. Ángel Blanco por una destacada actuación. Ángel Blanco ha sido hasta ahora el piloto suplente que ha utilizado el coach Pablo Favarell. Pero se ha visto muy bien, sobre todo porque le ha dado un plus de energía en esa posición de base a el conjunto de Spartans. Y Windy Graterol, un jugador que a veces pasa desapercibido porque no tiene espectacularidad en su juego. Pero ha cumplido muy bien en dos facetas fundamentales. Rebotes y bloqueos. Y cuando no bloquea, Darwin ha tenido la capacidad de cambiar los tiros de los jugadores contrarios. Eso no aparece en las estadísticas, pero sabemos la importancia que tiene en esquemas defensivos. Allí vemos a Ángel Blanco, justamente mencionó a Windy Graterol, se lo preguntábamos, ¿no? Tiránico en los rebotes, 17 contra indios de Caracas. Podríamos hablar que indios por momentos da ventaja en la pintura y definitivamente él sale, hace su trabajo. Y a la larga es lo que cuenta. Y inconforme salieron de ese encuentro, un encuentro que terminó solamente por tres puntos. Y que por momentos parecía que era todo Spartans. Y llegó el momento en el cual expulsaron a Iván García y las cosas diametralmente cambiaron. Por lo menos en lo que respecta actitud para indios. Nicolás Casadán tendrá ese 12 disponible para el encuentro de hoy tarde. Eliezer Montaño, Carlos García, Jesús Martínez y Yendri Correa. José Ascanio, Luis Carrillo, Fernando Requena e Iler Guillent. Anthony Pérez, Leonardo Palacio, Francisco Centeno y Edgar Martínez. Y el mejor jugador por parte de Guayquería es la referencia, Leonardo Palacio. En el último juego contra Diablos, 15 puntos, un rebote y cuatro asistencias para el base. Que viene a darle, a hacer el segundo base de la formación de Nicolás. Lo utilizó mucho el coach Casalánguida para defender a el Sancudo Centeno en ese encuentro contra el equipo de Diablos de Miranda. Y por instantes era tan buena su labor defensiva. Que cuando venía Heisler a la cancha, no lo sacaba, sino que utilizaba la doble base. Lo ha hecho bastante. Y el otro es Luis Carrillo, también en la zona pintada. Un jugador que ha mejorado muchísimo con el pasar de los años. Y que además, con esta repetición es un buen ejemplo. Ha conseguido la manera de definir de mano izquierda algo que no tenía en años anteriores. Yo creo que todo va por el cambio físico que ha tenido Luis Carrillo. Ahora puede ser un jugador dominante en la pintura. Cuando lleguemos al de Caricuado, a Palacios y posteriormente a Carrillo. El cambio físico que ha tenido ha sido apreciable. Lo estuvimos hablando con el profesor Ricardo López, quien es el preparador físico de Guayqueríes. Y es apreciable. Vean la manera en la cual ejecuta en la cancha. La Superliga es presentada por... Gobierno Bolivariano de Venezuela. CAPPA Instituto Nacional de Deportes Aerolíneas Estelar Ministerio del Poder Popular para la Juventud y Deporte Tokio 2021 Café Amanecer Y SODI Sistema de Misiones y Grandes Misiones Seguros Constitución Federación Venezolana de Baloncet Movimiento Somos Venezuela Transmisión Chamba Juvenil Instituto Nacional del Poder Popular de la Juventud El Poder Popular de la Juventud Este es el gimnasio José Joaquín Papá Carrillo En Miranda, Venezuela Sede del Gran Juego Los Campeones Spartans Del Distrito Capital Contra los Invictos El equipo puntero en la tabla general Los Guayqueríes de Margarita Evento deportivo de gran importancia Y que ha llenado Todos los titulares El interés por ver Quien toma el mando En la tabla de la Super Ronda Y por supuesto Un evento de esta categoría Se convierte en el más seguido En la historia de la televisión venezolana La mayor cantidad de medios televisivos Se hacen presentes para este partido Esparta Huayqueríes Que lo genera por supuesto Superliga TV Vamos a tener el gusto De compartir este evento histórico Por su importancia deportiva Y por la importancia De lo que es el hecho televisivo Con Darwin, Manuel Silveira Y Luis Miguel Núñez Bienvenido Muchas gracias Alvin, Luis Muy buenas tardes a toda la gente Que nos sintoniza a través de Superliga TV Allí tenemos los resultados Que siguieron en la jornada Del día de ayer Con 81-53 contundentes Por parte de Cocodrilos Ante Centauros de Portuguesa Teniendo como máximo De ponentes a Gregorio Vargas Con 18 puntos Y Manuel Canabal con 12 Por parte del conjunto llanero Y a continuación 83-71 Fue el marcador Del Trotamundo de Carabobo Venciendo a Gladiadores De Anzuategui David Cubillanco Con principal figura ofensiva Con 28 De esa manera va la Super Ronda Teniendo Spartans Junto con Trotamundos Y Cocodrilos Amén de Guayquerías Como invictos Gigantes de Guayana Allí está Solamente un encuentro El segundo lo celebrará hoy A última hora Y de allá hacia abajo Indios, Gladiadores Diablos, Centauros Y Broncos En esa posición Buenas tardes Alvix Y Darwin Esta es la jornada De este domingo En el Parque Miranda Spartans va ante Guayquerías Broncos, Indios Es el duelo capitalino Y cierran El duelo de Gigantes De Guayana Y Diablos De Miranda Aquí los equipos Ya se colocan En la prolongación Del tiro libre Para lo que serán Los actos protocolares Que incluyen Por supuesto El himno nacional De la República Bolivariana De Venezuela De Venezuela Y además En primera fila Jugadoras De la preselección Nacional De baloncesto Femenino Nuestra selección Nacional Femenina De baloncesto Nuestras muchachas Que van Al América Un aplauso A las muchachas Del baloncesto Nuestras bellas heroínas Las muchachas Con todo el éxito Del mundo Y las bendiciones Y el profesor Eduardo Pinto Bienvenido Profe Junto a todas Las muchachas Un honor Tenerlos aquí Invitados Muy especiales Invitadas Todas en este Día de baloncesto Domingo De Superliga A continuación Nuestro Mavillón Trinco Y ser lo más alto Del papá Carrillo A él rendimos honores A través de nuestro Sonido oficial Vamos a escuchar Las gloriosas notas Del himno nacional De la República Bolivariana De Venezuela Nuestro gloria Al bravo pueblo De Venezuela De Venezuela De Venezuela De Venezuela ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Todo esto en función de buscar más talla para enfrentar a un equipo realmente peligroso como lo es el actual campeón Espartas de Distrito Capital. En este momento Génesis Rivera, Ivana y Márquez. Y Juález Capérez se encuentran en el medio del tabloncillo para efectuar el salto inicial. Ellas van a participar en la América Femenina que se va a disputar a mediados del mes de junio en Puerto Rico. La preselección nacional cuenta en este momento aquí en Caracas con 14 jugadoras. Tres más deben incorporarse. Están en este momento en compromisos con sus distintos equipos internacionales. Y por ello será entonces la capitana Ivana y Márquez quien haga el salto entre dos, digamos, protocolar para este compromiso entre el actual campeón y el actual equipo invicto Guayqueríes de Margarita y Spartans Distrito Capital. Antes de estar acá junto con Alba y hacer la premia, veíamos y ganó a nosotros frente al banquillo de Spartans. Estaban sentados Pablo Favarel y Nicolás Casalanguía. Recuerden que tienen mucha relación a nivel profesional. Allí Fuinde Grateroli y Jesús Martínez junto con Rivera, Márquez y Pérez en representación de la Selección Nacional Femenina de Baloncesto. Tenemos las imágenes allá en la parte superior donde justamente arrancamos dicha previa. Está el profesor Eduardo Pinto. En fin, la Selección Nacional Femenina de cara a la América. Todo listo para el salto entre dos. Alvis Sebeño. Antes salen las voces de Darwin, Manuel Silvera y Luis Miguel Núñez. Vamos ya con la acción y los detalles. Pelota arriba. Comienza el baloncesto en Parque Miranda. Giovanna Ercifonte juega al centro. Pedro Chaurio. Baja la marcación Edgar Martínez. Interviene Windy. Chaurio busca el espacio. Tiene tiro. Cambia por izquierda. Del ataque quedan ocho. Chaurio lanza de tres. Muy corto. Bola afuera Guayqueríes. Primer intento de campo para el equipo de Spartans. Ocho metros y medio para Pedro Chaurio. El match-up. Pedro Chaurio y Edgar Petare Martínez físicamente de lo más interesante que nos muestra el arranque del partido. Aquí viene Guayqueríes. Edgar Martínez con la bola. Conecta con la caña. Rota por izquierda. Y esta Heiler. La pide a Anthony Pérez. Va al 1-1 contra Giovanna Ercifonte. De inmediato Nicolás Casalangui ya va a explotar el mismatch creado. ¿Cuál es? Anthony Pérez como escolta siendo defendido por Giovanna Ercifonte. Tiene la pelota Heiler Guillén. Levanta la mirada. Un poco comprometido en ese punto. Va para Anthony Pérez. Se la toca muy bien Windy Graterol. Sale en ganancia el equipo. Spartans. Ercifonte. Se quita Pérez. Pero hay falta. Por el momento a mí no me pareció que iba directamente a la pelota. Pero los dos árbitros son el silbato Daniel García. Pero Sandy Maldonado también estaba en el momento de la señalización. Con el cruce. La mano izquierda creo que viene la infracción. Sí, la visual no nos permitió ver ese contacto que la repetición nos regala. 19 en la posesión. Saca de fondo. Pedro Chaurio. Hace la jugada con Lenín. Va a la marcación a Canio. Este es Windy. Mano a mano. Con Soho. Aprovecha la cortina de Windy. Quien hace el rol. Le llega la pelota. Suena el silbato. Vale la cesta. Este gol puede ser de Jesús Martínez. Así es en la caída. Lo tomó totalmente fuera de balance para poder defender a Garaterol. Esperaba a todo el mundo el tiro de Soho. La finta de lanzamiento de José Soho le da la posibilidad de recibir a Windy. Vale. Ahí va a la tocó. Bueno, se viene el equipo huayquería de Margarita. Partido con una gran expectativa. Saludamos a toda la afición deportiva del país. A los superligueros que están ahí en el chat. Intercambiando opiniones. Y a la amplísima presencia de aficionados fuera de Venezuela. Gracias a todos ellos. Guillén. Suelta para Edgar Martínez. Va al choque con Sifonte. Ventaja de peso y estructura. Guay Fonte de Pedro Chorio. Dos veces han tratado de postear a Johan Elsifonte. Y la ayuda de Windy Graterol ha sido muy importante en las dos oportunidades. Tenemos la jugada de saque. Ahora el equipo de huayquería es Anthony Pérez. Es quien tiene la pelota por el conjunto insular. Rápidamente sale Guillén. Recibe. Va a la marcación. Se lo quita. No llegó la ayuda. Adentro el tiro con la chicharra. Característico. Por parte de Heiler Guillén. Desaparada súbita para tomar el tiro de poder y encestar dos. Lo vio Pedro Chorio. Y no le quedó más remedio que disfrutar la postal. No llegaba Pedro Chorio. Sojo al vivo. Lenín. Va al choque con Ascanio. Gira. Falta. La infracción es de José Ascanio. Pero probablemente es primera vez en el torneo que Lenín López no tiene supremacía física sobre quien lo marca. En este caso le cuesta mucho más sellar a José Ascanio aunque cometa la infracción al jugador de huayquería. Ahora bien, jugando de espalda al tablero, Lenín López tiene más argumento que José Ascanio. Y de allí se vale el hecho de que lo lleven al coste. Sí, estamos parejos. Pero él sabe cómo desenvolverse tanto así que saca el premio. Ascanio se queda con la pelota. Viene Heimler. Sojo en la marcación. Adelanta con Anthony Pérez. Interviene Chorio. Y corta el ataque. Igualmente hay que estar muy pendientes de Lenín López y el tobillo. Como bien comentaba Luis Miguel en la previa, se perdió el juego anterior. Así que está de arranque. Pero hay que ver qué tan sólido está allí. Lo vimos en la bicicleta fija antes de empezar el juego para mantenerse caliente en todo momento. La capacidad que tiene Heimler Guillén para explotar cualquier rendija. Un tirador abierto en la esquina no le permitió a José Sojo llegar allí y poder asistir en la ayuda. Aquí tenemos a José Sojo conecta con Cifontes, arranca, le sale Martínez en la canasta. Windy Graterol siendo Windy Graterol característico. Cortina en el eje caer y esa bomba allí que le salva en muchas oportunidades de cometer el foul ofensivo. Aquí tenemos a Guillén, llega Caño para la Cortina en el cambio de Marca Lenín, lo suelta. Viene el tiro de tres. Martínez en el rebote, reversa para Anthony. Y la clavó. Segundo rebote ofensivo que toma Guayquerías a esta altura. Buscando desde el principio, Casalangui establece primacía aquí en la pintura. Sojo tiene la pelota, corta Cifontes. Cortina de Lenín, a Caño con él, lanzó, flip play. El cambio de Marca luego de la Cortina hace que José Ascaño le dé un paso atrás porque es un poco más lento que Joan Ercifontes y le dio el espacio suficiente para poder tomar el tiro. Aquí tenemos a Heiler Guillén, entra a Caño para la Cortina. Le sale Lenín en el cambio de Marca, a Caño solo. La toca Chorio y la salve en la raya. Joan Ercifontes, como suele decir Darwin Manuel, estuvo a punto ahí de castigar la ayuda. Le quedó todo el espacio y el claro, pero no pudo mover los guarales. Corta Guayquerías, Heiler. Buen pase para Caño. Se quedó corto. Quedó muy debajo el árbol en el intento. Sin lugar a dudas. Y ahora con ventaja numérica el equipo de Spartans, pero muy buena la transición de ataque a defensa de Guayquerías. Ambos equipos en una extraordinaria condición física. Lenín al pivo, no puede controlar Windy. Balón para Guayquerías. Ya son dos las pérdidas consecutivas de Spartans y en las dos oportunidades tratando de seguir alimentando a Windy Graterol. Ese emparejamiento está bien, porque Windy Graterol es un jugador de cortinas, caer, cortinas, caer y llenar espacio. No tanto es jugar de espaldas al tablero y aparte que Jesús Martínez es un gran defensor. Aquí tenemos a José Acaño. Falta agarrando a Pedro Chorio cuando se iba a Anthony Pérez. Mismash creado. Pedro Chorio con Anthony Pérez por estatura. Igualmente le está pasando a Edgar Martínez con Sifonde. Entonces todo lo que está dirigido allí. Por eso es que vemos que cuando Heiler Griegén toma una cortina van los dos hacia la pelota. Aquí tenemos el ataque con Acaño. Abre Heiler. Soho en la marcación. Se lo quita falta. Es la tercera colectiva para el equipo de Spartans Distrito Capital. En los match-ups que comentaba Darwin hubo un cambio que hizo el equipo de Spartans. Porque primero era Anthony Pérez contra Joan Ercifonte. Y era más amplia la diferencia de estatura. Pero es que se genera en el cambio. Se genera en el cambio justamente. Pasa Heiler. Caminó. La pelota es para Spartans. Terminó trasladando la pelota de manera irregular. El base. Así que una nueva pérdida para Guayquerí. Allí lo tienes en la repetición como se le queda entre la cintura y la espalda. Y la vuelve a driblar. Aquí tenemos a Windy Graterol. Conecta con Soho para la salida. Ya pisa territorio Guayquerí. Pasó por ahí muy claro Joan Ercifonte. Corta Heiler. Dos contra dos. Espera Heiler. Muy bien. Ahora gira. Ataque el aro. Buena besa. El giro. Quien viene por la enlace de estudiado. Toma dos. El gesto del jugador definitivo. Leer la ventaja de Uten en ese momento y reaccionar así. De inmediato. Tres pérdidas consecutivas para el equipo de Spartans. Aquí tenemos a Pedro Chaurio. Sifón derrota con Soho. Balón al pívot. Lenín con Chaurio. Soho busca de tres. Triple. Aplauden el señor Darwin Silvera. No puede ser distinto. No puede ser distinto. Un poco de una ofensiva rota porque Lenín se cagó sin aro. Salen cuatro pasos. Aquí tenemos a Guillén Acanio. Por el punto fuerte por izquierda. Aquí está Anthony Pérez. Se abre el camino. Va el choque Lenín. Elgar Martínez. Gran temporada. Del ataque seis. Cinco. Suena el silbato. Al dribbling. La pelota para el equipo Spartans. Cuatro con cuarenta y uno. Hay tiempo especial de Superliga TV. Gracias. En este tiempo el coach Favarell no puede estar de acuerdo con las pérdidas de su equipo. Y lo escuchamos. Sifón vas a hacer más ahí sobre el win-win. Y andate Pablo. Lo mejor lo notas. Claro. Y te vas al corner. Después de ese, un último pasa Pedro. El 60 de grado de oreja. Están jugando a fondo. Están jugando a fondo. Si ellos se llegan a acomodar. Si no se acomodan bien. Si se acomodan bien. Y te van a salir. ¿Está? Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Imágenes de lo que ha sido este primer cuarto, Luis. Sí. Hablabas de los rebotes ofensivos de Jesús Martínez. Este debe ser un duelo que no va a dar muchas segundas oportunidades. Así que cada rebote ofensivo va a contar. Sí. Ahora mismo tenemos solamente uno. Recuerdo, el que interpreté como rebote ofensivo fue una pelota allí suelta que terminó tomando Anthony Pérez. Y fue cortada por la defensa de Espartas. Álgel Blanco a la cancha para sustituir a Soho. Ya venga el Vangas igualmente para sustituir a Elin López. Toca Heller, recupera Blanco. Este es Pedro Chorio. Edgar Martínez en la marcación. Llega Windy. Cambia el drible para la mano izquierda. Y la canata. Windy Graterol en pantalla de Superliga TV. Hay un faul allí por parte de Ángel Blanco. Se priva Jesús Martínez y no sale hasta donde está Windy porque no es un tirador. Pero no identifica que hay una cortina que empieza a crear juego. Esa cortina deriva en que él tiene que ayudar y le deja todo el campo libre por el medio a Windy Graterol. Hablas de la ayuda. No hemos visto que colapse más la pintura guayquería. Y eso es lo que ha aprovechado Windy Graterol. Llega Heller. Antonio Pérez. Cortina de Martínez. Sacaño. Se la pone de pique a Heller. Va al pivo. Sentencia arbitral. Paolo en el ataque. Y hay un técnico de Edgar Martínez. Por la gestual. Esta es la infracción ofensiva. Estirando el brazo derecho contra Joan Ercifonte. La visual no me deja tan claro que haya estirado. Si hay un impacto. Porque ese contacto hombro-pecho es normal cuando se está posteando. Y es legal. Pero el señor Abrito está mucho más cerca que nosotros. Sandy Maldonado. Y termina sentenciando la falta. Sale Antonio Pérez y entra Luis Carrillo. Más talla incluso. Más talla. Y viene Yendri Correa a sustituir a Jesús Martínez. Tiene dos infracciones Petare Martínez en esa acción de una vez. Porque la falta técnica se le carga como infracción. Nelson Palacio. Vino a la cancha. Con todo merecimiento Edgar Martínez. En la formación abridora. Porque es uno de los mejores jugadores del torneo. Sin discusión. Edgar Martínez. Blanco. Atelaro. Remata Windy. Atelaro. Y pone dos más. Windy. Podríamos hablar en teoría de una superioridad en la pintura por parte de Huequería. Pero Windy ha impuesto su ley desde el principio. Gendry Correa. Hegler. Deja a Blanco en el camino. Cambia para Gendry. Busca el centro. Recuperó bien ahí Nelson Palacio. Este es Hegler. Buen pase para la canasta de Luis Carrillo. Hablábamos en la previa de la capacidad que ha mejorado de finalizar con mano izquierda. Y aquí evita la tapa de Windy justamente con la mano izquierda. Blanco. Interviene a Caño. Pero recupera el ataque Javier Vargas. Y siste cerca del tiro libre. Windy. Del ataque dos. Uno. Suelta Windy. La recupera Nelson. Este es Pedro Chorio. Viene el tiro de Blanco. Triple. Los últimos cinco puntos son de segundas oportunidades. Y en este caso sacaron Petrolio de una situación que estaba totalmente perdida. Cuando viene una falta por parte de Nelson Palacio. Va a llevar a la línea a Hegler Guillén. Que se ha convertido en el principal referente ofensivo por parte de Guayquería. Tema a solucionar por parte de Nicolás Casalanguía. El hecho de las segundas oportunidades, como bien comentaba. El tiro largo genera rebote largo. Entonces, bien complicado cuando consigue el primero a Hegler Guillén. Tener un equipo que en teoría te da ventaja en la pintura. Y que está consiguiendo segundas oportunidades. Hay que estar atentos. Cuando vaya Windy al banco. Si puede mantener ese nivel José Rodríguez. Que hemos visto hasta ahora en los primeros minutos. Va Hegler a la banca. Entra Leonardo Palacios. La gana Spartans por seis. Blanco. Y ahora Windy. Blanco. Va a presionar el equipo de Guayquería. Es una herramienta muy efectiva. En la burbuja B. La presión de Guayquería fue realmente impactante. Nelson consigue el espacio. Cambio al centro Windy. La pinta de Hamminger. Blanco. Chourio. Cuatro. Tres. Tiene el tiro. Muy bien ahí en la pelea por la pelota Luis Carrillo. Pica. Gendry. Un poquito pasado. Tiene Spartan. Blanco. Ahí tiene que aguantar la pelota. Porque hay cinco Guayquería en la defensa. Pedro Chourio. Se luce. Entrega para Vargas. Vuelve Chourio. Trabaja el espacio. Ascaño con él. El ataque seis. Vargas. Qué rebote este de Windy Graterol. Chourio. Pintea de tres. Blanco. Con el Gendry Correa. Del ataque seis. Cinco. Cuatro. Con la pinta de conseguir el espacio. Hasta el oro. No pudo. Mandando Windy en el tablero. ¿Sabes? Falta. Segundas y terceras oportunidades. Bien lo decías en tu relato, Alvis. Los rebotes ofensivos de Windy Graterol hasta ahora hacen la diferencia. Y Ángel Blanco ha tenido unos minutos en suplencia de José Sojo. Importantes también para el equipo de Spartans. La capacidad que tiene Windy primero de ubicarse. Cuando sale justamente y entra José Rodríguez. Llega esa prueba necesaria para la segunda unidad de Waker IES. También viene Francisco Centeno. Francisco Centeno garantiza peso. Oficio. Jugando allí cerca del tablero. Sale José Ascaño que ha tenido una defensa superlativa. Pero con todo y eso ha conseguido la forma de anotar. A esta altura ya tiene 18 el campeón. Pero además fíjate que va a dejar a Luis Carrillo y a Francisco Centeno. Eso es justamente para tratar de evitar las facilidades que está teniendo Spartans. Sobre todo Windy Graterol antes de ser sustituido en la búsqueda de ese rebote ofensivo. Posiblemente entonces veremos a Francisco Centeno jugando sets de aislamiento. Todo el mundo abierto y él yendo contra Javin Geruardo. Se la trae Gendry Correa por el equipo de Waker IES. Edgar Martínez al pivo. Centeno muy buena temporada para Waker IES. Gira, se lo trajo a Talaro y lo fusiló. Francisco Centeno en pantalla de Superliga TV. Retomando el plan de acción del principio. Nicolás Casalanguilla notando el mismas a la pintura. Chorio combina con Blanco. Del ataque 8. Lanza de 3. Se quedó corto, bola afuera. Waker IES. Y el segundo tiro triple que intenta Pedro Chorio cuando ya se entra en el minuto final. Y no ha tenido mayor éxito. Entonces estamos hablando de la principal beta ofensiva para Spartans. Y que no ha tenido mayor éxito en este primer cuarto. Entra Jovan Elsie Fontes por él. Hubo una advertencia de los árbitros. Está advertido Leonardo Palacio. En la próxima simulación va a ser sancionado con una falta técnica. Por simulación. Leonardo Palacio conecta con Gendry Correa. Va a la marcación. Jovan Elsie Fontes. Centeno. Ahora contra Rodríguez. Paola empujando de Rodríguez. En alguna oportunidad recordamos que antiguamente el handshake, el chequeo con la mano que fue eliminado. Normalmente debería hacerse con el antebrazo. Pero allí vemos como José Rodríguez utiliza los dos brazos para desplazar y mantener a tiro a Francisco Centeno que va a la línea. De hecho en la señalización del foul de Sandy Maldonado lo explicaba claramente. Puedes contener pero no empujar con los dos antebrazos. ¿Y con uno? Creo que tampoco. No puedes empujar. Puedes contener pero no empujar. No estirar el brazo. Anteriormente era como muy cuando justamente tenemos a Sandy Maldonado al frente. Era muy previsible el hecho de que ponían las manos allí en la cintura y no veaba que nadie se acercaba. El juego por cinco. Ganando Spartan. Ya en la ofensiva. Pasó muy bien por ahí solo pero se regresó. Sifonte. Trecha en la marca. Guayqueríes. Del ataque 10. Entra Rodríguez para cooperar con Sifonte. Rota por izquierda. Johanner. Vargas falla. Quedan 22 segundos. Arranca Guayqueríes. Leonardo Palacio. Buen pase para Centeno. Con un toque de cristal. Adentro el tiro. En clase de quiebre rápido. Y de ida y vuelta. Entriendo con Rey y Palacio. Nelson Palacio con la pelota por el equipo Spartan. Edgar Martínez con él. Se llega la pelota Rodríguez. Rápidamente. Está en la marca Luis Carrillo. Dos. Uno. Si entra no vale. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Spartan 20. Guayqueríes 17. Tremendo primer cuarto. Disfruten ustedes los comentarios de Luis Miguel Núñez y de Darwin. Manuel Silbera. Un incremento defensivamente hablando para Guayqueríes en la segunda parte del cuarto. Hubo mucha permisividad. Se podría decirse de alguna manera. Con respecto al ejercicio ofensivo de Spartans. Y eso le permitió sacar hasta 7 puntos de diferencia. Si no lo recordamos mal. Con tanto ingreso. Por el eje. Por parte de Windy Carreterol. Permitiendo segundas oportunidades. Aunque acá. En el registro. No aparece. Windy con solamente 3 rebotes. La cuestión es que ha sido justamente en el costado de ataque. Exactamente. Los 3 son en ofensiva. Y esos puntos en segunda oportunidad le han generado 5 puntos. Hay que hablar también del ajuste que hizo el coach Casalanguida con respecto a la zona pintada. Cuando se vio disminuido por los rebotes ofensivos de Windy Carreterol. Metió Francisco Centeno a Luis Carrillo. Vino también el cambio de José Rodríguez. Pero en esa situación. Mermaron los rebotes ofensivos del equipo de Spartans. Y pudo quitarse 5 de los 8 que tenían desventaja. Guayqueríes. Para que al final veamos una pizarra de 3 puntos. Tenemos el apartado estadístico. Allí tenemos la diferencia en tiros de campo a favor de Guayqueríes de Margarita. En canasto 2 igualmente para ellos. Pero ha conseguido 3 triples Spartans. Todavía no consigue un lanzamiento de aproximadamente 7 metros en conjunto de la tribu de Piel Verde. Dominan los rebotes Spartans. Los 3 rebotes ofensivos de Windy Carreterol siendo diferencia. La asistencia 5 por 3. Un bloqueo del conjunto capitalino por ninguno de Guayqueríes. Están igualados en las pérdidas. Este tenemos que sentirnos orgullosos de la Pinotinto femenina que nos visita acá en Parque Miranda. Han sido convocadas Cintia Polanco de Valera. Gualesca Pérez. Tienes de Artigas. Acá en Caracas. Tienes y Rivera de Petare. Miranda. Guadalupe Díaz de Yaracuy. Ivanei Márquez de Valencia. Luisane y Zapata de Cumaná. Estado Sucre. Aguejil Fiajardo de acá de Caracas. Yaineris Arias de Sucre. Marielka García. O Garate. Marielka Garate. Ocumara del Tuy. Jesús Miranda. Siuquimarcano de Acarigo, Estado Portuguesa. Noelia Chile de acá de Caracas. Dayenlis Vélez del Táchira. Danielis Isassi. Quien es del Estado Sucre. Yaineris Torrealba de Mérida. Y Ellimar Montero. Quien es de Yaracuy. Así que ese grupo estará con Rosa Suárez de Valquisimeto. Estefany Ferrer del Zulia. Y Fabiana Hernández del Estado Lara. Bienvenidas. Las Vinotinto. Y el mayor éxito posible para ese grupo de jóvenes que han venido trabajando de manera importante. Y que se preparan para una importante competencia. Volvemos. Con Guayqueries y Spartans. Ha comenzado el segundo cuarto, Alvis. Y en 21 segundos ya van dos faltas. Y ambas son cometidas por Javinger Vargas. Así que saque lateral para Guayqueries. Aquí tenemos el ataque del equipo de Guayqueries. Centeno. Entrega para Genty Correa. Se abre camino. Sifonte con él. La tiene. Ojo. Rodríguez. Falta. A él que pase le van con todo. Falta abajo de Francisco Centeno. Desplazando ahí en la cadera y en la rodilla a José Rodríguez. Ahí es donde se comete la infracción. Había estado muy pendiente de no permitir en la carrera. Guayqueries salvo ahora de Javinger Correa. Uno de los responsables en teoría de quedarse en el balance defensivo. Terminó quedándose 100 anos allí. Cerca del tablero. Salió Nelson Palacio. Y vino Martín Escobar a la cancha. Con ese cambio ampliando la rotación. El coach Pablo Fabra del Darwin. Que lo hablábamos antes del compromiso. Cómo será la rotación de estos coach para un duelo tan decisivo. Adentro el tiro. La gana a Spartan por 5 puntos. Viene el ataque de Guayqueries. La va a poner en juego Leonardo Palacio. Llega Edgar Martínez para ayudar a la salida. Presiona Spartan. Le gana Martínez. Hemos mejorado este jugador. Conecta. Con Carrillo. Leonardo no le da espacio. Spartan sale equipo de Guayqueries para que trabaje. Centeno mano a mano. Con Gendry Correa. El ataque. 3, 2. Lanza Gendry. El rebote para José Rodríguez. Sigue sin conseguir Guayqueries. Uno de los mejores equipos tripleros de la temporada. Sin conseguir el primer trípode. Aquí tenemos a Rodríguez. Viene por la pelota Martínez Cobar. Johaner la pone al pivot. Rodríguez. Va a la pelea con Luis Carrillo. Gira. Toma. Lo bloquea Centeno. Salida con Leonardo Palacio. El pase este de pique para Martínez. Falta. El pase de Leonardo Palacio. Milimétrico. Diagonal. Por lo menos a unos 7 metros. Y la pelota se elevó lo suficiente. Del taloncillo para que la tomara el receptor. Y no pudiera ser interceptada. Es la tercera falta colectiva. En minuto y medio. Para Spartans. De inmediato sale ya Vinguer Vargas. Y viene Lelín López a la cancha. Está jugando al límite Spartans. Porque aunque no ha permitido puntos. Es eso que tú dices. Ya ha cometido 3 infracciones. Está jugando al roce. En el límite físico. Martínez. Carrillo. Abre Heiler. En cara a Soho. Llega para la cortina Centeno. Pasa Heiler. Recoge Soho su marca. Paso atrás. Disparo. Adentro el tiro. Diagonal. Defendiendo José Soho. Perfecto. Manteniéndole. No dándole una línea de penetración completa. Pero ese tiro es independiente. Aquí está Rodríguez. Mano a mano. Con Martínez Cobar. Lenín. Llega Soho. Rodríguez. Guayqueríes. En medio de que no ha tenido fluidez su ofensiva. Está buscando Francisco Centeno. Que por peso pudiera tener ventaja ante ambos. Y de hecho por ahí vino el cambio de Lenín por Haber. Si hay algo que no es escauteable es el mismatch. Sí. Tú puedes entonces entregar el hecho de doble marcar. No sé. Generar una cortina y caer un cambio de marca. Pero todo eso genera una situación de ayuda. Y a la ayuda normalmente se le ataca. Entonces estructuralmente hablando. En media cancha puede ejecutar. Pero cuando tiene un mismatch creado. Eso simplemente mata cualquier tipo. De previo acuerdo. Estructuralmente hablando. Cuando fue el primer lanzamiento libre. Tanto es así que lo están buscando directo. Muchas veces sin hacer tres o cuatro pases. Sino que en 45 grados el pasador lo busca directo en el ponte bajo. La presión del equipo Guayquerí es Sifonte. Se quita la marca. Cambio al alero. Ahí está Martín Escobar. Gana la pelota del equipo Esparta. Rodríguez, Lenín. Choca con Centeno. Un poquito comprometido ahí con Rodríguez. Abre el juego Lenín. Tremendo rebote para Carrillo. Leonardo Palacios. Se la hace llegar a Centeno. Entrega para Martínez. Tope de cristal y dos para el equipo Guayquerí. Un hielo entre grandes. Y se decantaba el hecho de que Gundi Graterol tiene que volver a la cancha. No han conseguido más rebote ofensivo. Y está trepidando en la pintura Guayquerí. Aquí tenemos a Sifonte. Rodríguez. En el cambio de marca le queda a Carrillo. Cambio al alero. Allá está Martín Escobar. López. Arranca Heiler. Busca un objetivo de largo alcance. Pero el misil se pasó. Y terminó cayendo por allá. Debajo del tablero. La carrera no ha sido parte del juego el día de hoy. No ha habido contragolpes. Ni ningún equipo ha tenido supremacía. Lo intentó ahora Guayquerí. Pero bien lo decía el relato de Alvis. Ese pase casi que de fútbol americano. Bañó a Francisco Centeno. Salió Lenin López. Vino Windy. Que le trajo absolutamente la cancha. Creo que era un cambio de oficio. Y salió Edgar Martínez a recibir minutos de descanso. Más que merecido. Y entró José Ascanio. Aquí tenemos la presión de Guayquerí desde arriba. Martín Escobar con la pelota. Rebala. Corrige y avanza. José Rodríguez. Windy. Rota por derecha donde está Soho. Lo espera Ascanio. Hay una tronera que ir por la derecha. Por ahí por donde pasó Martín Escobar. Tremenda. Lanza Soho. Cuando no quiere, no quiere. Eso es descrito. Leonardo Palacio. Con Ascanio. Balón al centro Centeno. Juega con Carrillo. Gresa, marca ahí. En el giro. Llegó Windy. El remate. La jugada está ahí es muy interesante. Tanto en el ataque como en la defensa. Ha sido tanto el impulso en la zona pintada de Guayqueríes. Que por primera vez juegan Windy Graterol y José Rodríguez a la vez por Esparta. Aquí tenemos a José Rodríguez con la bola. Rota para Soho. Abre Martín. Prefiera el alero. Ahí está Windy. Lanza Martín. Se queda corto. La lucha por el rebote. La tiene Palacio. Heiler. Iguales a 24. Mucha tensión en la cancha. Heiler. Corta Windy. Adelanta el equipo de Esparta. Se recoge rápidamente Guayqueríes. Sifonte. Falta de Leonardo Palacio. La jugada que en media cancha acaba de hacer Esparta es la misma que hace Guayqueríes. La misma. Con un corte flex, una cortina y aislando Windy Graterol porque esta oportunidad no tuvo mayor éxito. El tiro de media distancia que se le da a Martín Escobar hasta ahora simplemente no la cae. Aquí tenemos a Sifonte. Windy lanza detrás. Triple. Pudimos verlo en la primera ronda y este es el mejor partido de Windy Graterol en el torneo hasta ahora. Se molesta Nicolás Casalanguida. Dejan ese tiro abierto. No lo había encetado Windy pero había que retarlo. Así que trae Jesús Martínez a la cancha. Seguro sale Luis Carrillo. Centeno en el mano a mano con Leonardo Palacio. Falta. Para cobrar dos. Y allí Leonardo aprovechando de seguir metiendo en problemas al conjunto de Esparta en el renglón de los fouls. Es la segunda falta para Martín Escobar en muy poco tiempo que ha tenido en la cancha. Llega el tiempo especial por parte de Superliga TV. Pero la molestia de Nicolás Casalanguida era más que evidente, vehemente la molestia. Zapateando incluso frente al resto de sus jugadores al banquillo por ese triple permitido. Escuchemos. Pero concentrado. Hay un pick and roll acá. Windy Graterol. ¿Estás jugando de qué ahora? De 5. No, no. Está jugando de 4. Porque la Sportina la vas a defender vos con Rodríguez. Y vos vas a defender a Windy Graterol que está jugando de 4. Entonces, ¿qué jugamos ahora? ¿Qué jugamos ahora? La próxima bola Leo fue a Moreja. Se la da Sascanio. Jesús. Vos vas a jugar por acá abajo como si fuese el 5 que barre. Y vas a jugar Frank. Está con Windy Graterol. Ellos juegan a Steph. Entonces, la recibe Kehler. Viene Frank. A ver si cae. La bola en el short roll. ¿Estás atendiendo? La bola en el short roll. Jesús, por ahí. Está muy buena la defensa del base. Estamos con dos pules nada más. Después de su hijo. El ajuste que le pide a sus jugadores en defensa al principio de este tiempo pedido es de lo más llamativo que habló. Después revisó la tabla para su jugado ofensivo. Pero el ajuste de que reconozcan que Windy Graterol está jugando abierto y que quien pone las cortinas como 5 es José Rodríguez llamativo. Pero ¿por qué? El jugador y todos estos jugadores que se conocen acá deben identificar que José Rodríguez no va a salir al tiro porque no lo tiene y si sale es evidentemente por algo estructural para poner una cortina o algo por el estilo. Si sale a poner una cortina ¿quién queda entonces como tirador abierto para limpiar la pintura? Windy Graterol. Windy Graterol necesita tiempo y espacio. Eso fue lo que tuvo para conseguir ese triplo. Consigue el primero, Leonardo Palazzo. Además nadie ni siquiera le subió la mano. Fue totalmente displiciente la defensa de Guayquerías. 27-26 el marcador. Viene Spartans. Interesantísimo este clásico. De la super ronda Spartans con Guayquerías. Pedro Chaurio. A Caño en la marca. Abre Rodríguez. Pone la cortina. Le habilita el tiro. Triple. Tuvo dos intentos desde 8 metros en el primer cuarto y se quedó corto en los dos. Aquí adelanta un paso. Primer triple para Pedro Chaurio. Aquí tenemos a Guillén con la pelota. Centeno le pone la cortina. La pelota le llega a Caño. Se ofrece Hegler. Abre también Leonardo Palazzo. Prefere al pivo. Sendero. Buen cambio. Y la canasta para Jesús Martínez. Qué daño le está haciendo ese juego entre grandes a Spartans. Ya por lo menos es la cuarta canasta que cae en estas circunstancias en lo que va adecuado. Pedro Chaurio con la pelota. Esta situación cambiaron de personajes, pero la caída la explotó con Windy Graterol en el equipo de Spartans en el primer cuarto. Entonces, Guayqueríes aún no ha conseguido cómo ajustar esa situación en defensa. Tiene Guayqueríes. Tiene Guayqueríes. Tiene Guayqueríes. Por cinco, gana Spartans. Palacios. La comodidad que le genera a Francisco Centeno ejecutar desde allí. No tuvo que forzar mucho porque sabía que el rebote era de su compañero. Aquí se viene Blanco con la pelota. Entrega con Giovanni Elcifontes. Con el Hegler Guillén. Abre Windy por el alero derecho. Chaurio. Falta Pedro. Falta. Hablabas de Francisco Centeno. Darwin. Desde que ingresó en el primer cuarto no ha salido. Y le está dando a este Guayqueríes un poco más de tranquilidad allí en la zona pintada. No tiene las mismas condiciones de sus compañeros más jóvenes. Pero la inteligencia con la que está jugando es impresionante. Juego de pie. Es un jugador propio del puesto cuatro. Y de esa manera ejecuta. Y aparte es más pesado físicamente. Tiene la oportunidad de jugar más con el espacio que se genera. Cuando falla el primero. Pedro Chau. Hasta ahora un juego atípico para el escorte. Salvo el triple no ha tenido mayor éxito ofensivo. Con esa infracción ya están los dos equipos en colectivas. Para los tres minutos y seis segundos que quedan de este cuarto. Han apretado tuercas de lado y lado. Jugadores que regularmente vemos muy determinantes en el ataque. Hay que jugar muy al colectivo porque lo tienen bien custodiado. Rodríguez. Se la tocaron. Heller. Buscando un objetivo de largo alcance. Se ve por ahí a Martínez. Pero se aguanta la maestría. Liberan a Centeno. Llega para la cortina. Chau. Muy bien. Recoge su marca. Se lo quita Heller. Vamos a trabajar Heller ahí arriba. Y la canasta con un toque de cristal. A esto nos referimos. El que quiera meter punto hoy tiene que esperar el trabajo del colectivo. Como se hizo aquí. Pareciera que no se esforzara Heller Guillén. Qué clase de canasta. Ángel Blanco. Se regresa Windy. Le sale Centeno. Recoge Leonardo. Aquí tenemos a Pedro Chau. El rebote para Jesús Martínez. Heller levanta la mirada. Tiene a Caño por derecha. Por izquierda se incorpora. Leonardo Palacio prefiere calma. Vamos al diseño. Entra Martínez para la cortina. Se ofrece Palacio. Corta a Martínez. Heller a talero. Buena esa. Todo el mundo se ofrece. Le dan un milímetro a Heller. Y allá van dos. Cuando vino el tiempo especial de Superliga TV. La molestia. Era de Casalanguida. Por un triple abierto de Windy Graterol. Ahora que pide tiempo a Spartans. Con Pablo Favorel. La molestia es de él. Por la facilidad que ha tenido Heisler. Para finalizar cerca del aro. Porque le molesta. Y lo vimos durante toda la ronda. Que el equipo contrario tenga ese canasto fácil. El cambio de rebote no es culpa mía. ¿Por qué cambiaste? No es culpa mía. Él no lo siguió con la pelota y se fue con lo seguido. No quiero que entre en el cambio y quiero que pase el bloqueo. Eso es lo que quiero que haga. Y vos quedate cerrado. ¿Dónde va a la finta de pase? Marico. ¿Dónde va a la finta de pase con Centeno? ¿Dónde está grabado? 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 ¡Gracias a Pedro, te abrís! ¿Dónde está grabado? Darwin, con la selección nacional. Pedro Chorio es quizás a quien utiliza. Como ese defensor especialista en el uno contra uno Y el reclamo directo de Pablo Favorel Fue justamente con Pedro Chaurio Que es el último en incorporarse al taloncillo Están jugando automático Heiler Guillén pasa dos veces por la cortina Esperando que hagan el step Que es lo que han hecho, doble marcarle para que él tenga que soltar la pelota Pues no lo hicieron En lo que leí yo que no lo hicieron Sabe que tiene una línea de penetración Y la finta fue muy fácil Ahora bien, no identificar que no era un tirador Ya es otra cosa Ángel Blanco se viene con la pelota por el equipo Esparta Abre Chaurio Acompaña a Rodríguez Pasa la cortina Le sale Martínez Viene el tiro Triple Uno con cuarenta Segundo cuarto Heiler, un espectáculo A Caño tira de tres Triple Primer triple para el equipo de Guayquería Es en lo que va el compromiso Así han explotado la zona pintada y no el perímetro Ojo, y con selección de tiro Porque han lanzado cuatro veces nada más Aquí tenemos a Ángel Blanco con el balón Le pone la cortina a Rodríguez Y se mueve hacia el pivot Edgar Martínez con él Entra Chaurio Blanco pintea Kendri lo va a buscar y le da falta Y la que se pierde en Ángel Blanco allí Tenía la continuidad para conseguir los dos puntos Irá a la línea Un cambio de marca que se dio al principio Miren lo molesto que está Casalanguia Metido prácticamente en el medio de la cancha Porque se da el cambio de marca Y se quedó por lo menos por diez segundos en la posesión Jesús Martínez con Ángel Blanco No existe Tiene que venir el cambio de marca inmediato Tiene que venir el cambio de marca pero de oficio Y de hecho Spartans no le pudo hacer llegar la pelota a José Rodríguez Contra Kendri Correa en la zona pintada En ese cambio tampoco pudieron explotar ese mismo Creo que lo tenía Edgar Martínez Creo que lo tenía Edgar Martínez allí Y hay un tiempo solicitado por Nicolás Casalanguia Y fíjense el reclamo de inmediato Para los jugadores perimetrales En este caso Kendri Correa Que era la asignación de la marca Ángel Blanco En ese momento Y me pareció que era Edgar Martínez Porque cuando vimos en el bloque inferior derecho Quien venía saliendo era él Tiene algo llamativo allí en el cabello Escuchemos Próxima acción En esta acción En esta acción ¿Cómo es esto? Leo No Dale Vas a jugar un ecoce bajo Metales Jugás un side con Jesús Sacamos de acá con Ascanio Es libre No diga nada Vamos a un side Necesitamos el mejor pique puedas para Heiler Ellos se cierran todos Como pasó recién Heiler con vos Y le pasaste a Caño Y tiró el tiro de otro punto Muy bien ejecutado el ataque Excelente Entonces vamos libre En este poste bajo Sin tiro ofensivo Cae, 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 subí Le damos continuidad Dale Vamos a quedar Lo hablábamos en algún momento Darwin Le dice a su base No llames ninguna jugada Vamos sencillo Vamos una vez al poste bajo Si te congestionan la pintura La pelota va afuera Para tu tiro perimetral Ojo Pero nosotros hablamos De repente Va al poste bajo Y nos fijamos en lo que está haciendo Centeno Allá abajo Y ubicamos la mirada allí Pero lo que está pasando alrededor Es un universo De cosas De situaciones Que se generan a partir del movimiento Sin la pelota Viene Heiler con el balón Nelson Palacio con él Lo viene escoltando a Caño Y lo ayuda a llegar Entreviene Chobrio Corta Se quita Martínez Buen cambio para Nelson Que tiene tiro Prefiera el pivot Rodríguez Falta de Rodríguez Eso de rodear con el brazo Que tanto hemos comentado Y es característico Pareciera un Un mal hábito De los jugadores En el juego interior Fíjense Totalmente Y estaba allí Sandy Maldonado Presto para sentenciar Es la segunda vez Que José Rodríguez Se ha enfrascado En uno contra uno Allá abajo Y nos saca resultados Aquí viene Guillén Con la pelota Corre con él Nelson Palacio Se para Suelta De tres Se queda corto Kendri A Caño Con Martínez Tiene que venir Alguien aquí Anthony Pérez La piensa Y al final La perdieron Se le trancó El mecanismo La sentencia Del profesor Daniel García Pero Sandy Maldonado Estaba de frente A la jugada Y creo que la pelota Ahí es para Guayquería Por el manotón De Windy Sí Eso es lo que están Conversando Los dos árbitros Ustedes tienen La repetición Ahí De derecha De Windy Y cambiaron La orden Pelota para Guayquería Con tres segundos En la posesión Cuando viene un tiempo Solicitado por Nicolás Casalanguida Para aprovechar Estos tres segundos Y allí era Fase de resolución Martínez está posteando Y trata de mantener La pelota Hacia donde está Él Que estaba Hacia adentro Pero fíjate Que hablábamos En algún momento De la posibilidad Que daba Francisco Centeno Sin Centeno Les costó llevar La pelota Al poste bajo Escuchamos Anthony saca De acá Taylor Ahí Ascaño Ahí Jesús Acá Cuando Anthony toma el balón Petare se viene acá Y Anthony Y Ascaño Se viene acá Heiler pisa pintura Y le mete un backpick A Jesús Jesús Vos te haces Y lo continás A Petare Hacés así Como que lo vas a continar Y acciones Backpick aéreo Me llama la atención Que en el tiempo En la explicación De Casalanguida No es solo la tabla Sino que le Explica al jugador Incluso el gesto técnico Que debe tener Para poder aprovechar La jugada Que dibuja en la tabla Vamos a la jugada De saque 33.7 Anthony Pérez Tiene la pelota Sector izquierdo Vamos a ver Cómo libera Agüeyqueríes Llega Martínez Bastante claro Heiler La falta de Heiler En el ataque Cuando golpea A Ángel Blanco Tranquilo, tranquilo Ya pitaron el foul Vamos a seguir Y se lo dice Ángel Así que bueno No te sigas sobando Ya pitaron el foul Quédate tranquilo Ahí está la repetición Cuando estira el codo derecho Heisler Guillén Es apenas la primera infracción Vuelve Hendry Correa En sustitución De Anthony Pérez Se rige una complicidad Ahí De rivales Pero a la vez compañeros Y bueno Blanco no la puede cortarse Tiene que seguir ahí En lo suyo Quedan 27.4 Chorio Llega para la cortina Rodríguez Intenta hacerse el espacio Un poquito por izquierda Chorio Ahí aprovechando la cortina Pase para Rodríguez Corta Martínez 13.4 Heiler El ataque 6 5 4 Pasa Heiler Cambio para área Tiene el tiro de 3 Se queda corto Windy se acabó Se acabó Se acabó Esta mitad de partido Qué clase de juego Spartan del Distrito Capital 39 Aplausos para Varel Por lo que fue el cierre De este primer cuarto Un 37 Para el equipo De los Guayqueríes No se pierdan Estos comentarios De lujo En esta tremenda llave Darwin Manuel Silvera Y Luis Miguel Núñez Realmente Buen partido Luis Miguel Así es El primer cuarto Quedó por 3 puntos Favorable al equipo De Spartans Que se va ahora Al descanso Con 2 puntos De diferencia Y hemos visto Algunas situaciones De juego Que nos han llamado La atención Ustedes van a ver En sus pantallas Justamente El resumen De lo que ocurrió En los primeros 20 minutos De este compromiso De un lado Windy Graterol Aprovechó En varias ocasiones La caída Y el corte Hacia el aro Después de la jugada De pick and roll Por el centro Por el eje de la cancha O incluso En alguna ocasión Con el ángulo De 45 grados Eso en el equipo De Spartans Y en el equipo De Guayqueríes Heisler Guillén Que acaban de ver Ahí ustedes Dos de sus puntos Ha sido fundamental En la generación De la ofensiva Desde el Uno contra uno No importa A quien le ha tocado Defender Pedro Chourio Ángel Blanco O José Sojo Ha sacado las ventajas Heisler Guillén El jugador De la selección Nacional De balonceta Eso En lo que se refiere A las dos principales figuras En lo que se refiere Como ha transcurrido el juego Hay una particularidad En la mitad Del primer cuarto Windy Graterol Dominó Los rebotes ofensivos Para el conjunto De Spartans Y esto se tradujo En puntos de segundas Oportunidades Para el conjunto Del Distrito Capital Pero después Con la inclusión De Francisco Centeno La capacidad Que tiene para entender Y distribuir juego Desde la zona pintada Fue fundamental Para el equipo De Guayqueríes En pantalla Los números Hasta ahora De la primera mitad Ahí ven los porcentajes De Spartans 42% En todos los puntos De tiro Menos Desde el tiro libre Que tiene 9 En 13 intentos En el conjunto De Guayqueríes Vean Los tiros De 3 Un triple En 6 intentos No ha abusado Ni de tomar Todos los tiros Pero tampoco Le han caído Al conjunto Insular A continuación Los números totales De esta primera mitad En el primer cuarto Los rebotes Los ganó El equipo de Spartans Eso se volteó Para el segundo cuarto Y en definitiva Tiene más rebotes Guayqueríes De Margarita 13 pérdidas Entre ambos conjuntos 3 asistencias más Tiene el equipo De Spartans Distrito Capital De la mesa de transmisión Vamos al tabloncillo Ahí se encuentra Darwin Manuel Silvera Darwin Con un invitado especial Muchas gracias Luis Y por supuesto A toda la gente Que nos sintoniza A través de Superliga TV Con nosotros Antony Coello Antony Gracias por estar acá El presidente De la fracción Venezolana De baloncesto Por supuesto Muchos temas De que hablar Y por supuesto Con muchísima importancia Para el devenir Del baloncesto venezolano Pero de entrada Cuéntanos acerca El éxito Que ha sido el hecho De tener estas dos burbujas Y el hecho De contar con más equipos Ha llevado a que sean Dos las seis Muchas gracias Antony Nuevamente Gracias Darwin Muy buenas tardes Para toda Venezuela De verdad complacido De estar una vez más Por Superliga TV Y todos los canales aliados Tanto público y privado Que se han sumado Para llevar a todos Los hogares venezolanos Baloncesto de nivel Baloncesto de calidad Nuestro baloncesto Venezolano Tanto la primera edición Realizada En mi querida Isla de Margarita Y ahora En esta segunda edición Que también se hizo En Margarita Y acá En el estado Miranda Ha sido un rotundo éxito Porque marcó El reinicio Del baloncesto venezolano Después de una paralización Que se vio afectada Sobre todo por la pandemia Y también Por todos los temas Adheridos al baloncesto Y a todo el tema Federativo El primer objetivo Era ese Que regresara el baloncesto En nuestro país Y lo estamos logrando Ahora bien Hoy día Ya llevamos dos ediciones De la Superliga De total éxito Pero la gente Quizás a raíz de ese parón No para de preguntar Para cuándo será La próxima edición Así que cuéntanos al respecto Nosotros estamos haciendo Una planificación A mediano y a largo plazo En este primer momento Planificamos hasta el año 2024 De tal manera Que estamos planteando Un formato Que pueda darse Entre octubre y diciembre Como fue la edición pasada Y otro que sea Entre febrero y junio Del siguiente año Así sucesivamente Y de tal manera Que podamos tener La mayor cantidad De meses De baloncesto El objetivo fundamental Es que nosotros Podamos tener Una liga Que pueda jugar Entre 6 y 8 meses En los próximos años Pero bueno Tenemos hoy por hoy El tema de la pandemia Que es uno de los retos Más difíciles Que hay que seguir Asumiendo con muchísima Responsabilidad Y que hay que afrontar Por otro lado Tiene que ver Con la economía Del baloncesto Sobre la que estamos Trabajando Donde hay participación En primer lugar Del esfuerzo Que hace el Ministerio Del Deporte Desde el punto de vista Logístico Para apoyarnos Desde el punto de vista También del esfuerzo Que hacen cada una De las organizaciones Que participan Y también De más de 100 patrocinantes Pequeños, medianos y grandes Que se han sumado también A aportar a la Superliga Entonces nosotros En la medida Que vayamos consolidando Ese ecosistema financiero Para el baloncesto Eso nos va dando pie A que podamos consolidar Una liga Que dure más tiempo Y que nuestros jugadores Puedan tener mayor volumen De juego Que es lo que necesitamos Y por otra parte Lo deportivo Entonces el apoyo Primero la situación actual Segundo Todo el apoyo logístico Organizativo Económico Y la planificación deportiva Necesitamos una liga Establecida Que pueda tributar A los objetivos Que nosotros tenemos Dentro de la Federación Para nuestras participaciones Internacionales Bien sea a nivel de selecciones O a nivel de clubes Y si de algo Somos testigos Que se está trabajando En función de eso Nunca se para Ahora bien Dentro de esas curiosidades Que tiene todo el pueblo El mundo deportivo De nuestro país Está el hecho De la posibilidad De la importación ¿Existe la posibilidad De que tengan importados Los equipos De cara a próximas ediciones? Nosotros Desde la Federación Venezolana De baloncesto Hemos planteado Que en esta primera fase Que son estas primeras Dos ediciones La necesidad De priorizar Al jugador criollo Y también hemos planteado De que la mayoría De los jugadores Que deben estar en cancha Deben ser criollos Por eso nuestra posición Ha sido De que en el momento Que estén las condiciones Dadas Pudiéramos estar hablando De un tope O un máximo De dos importados En la Superliga De baloncesto Si las condiciones Mejoran Como creo que Dios mediante Sea así Desde el punto de vista Estoy hablando Del tema sanitario De la pandemia Tengamos mejores condiciones Logísticas Para poder realizarlo Estoy seguro Que vamos a tomar Una decisión Que le va a dar Mayor nivel Vamos a subir Un escalón más En la calidad Del baloncesto venezolano Y podremos contar Con importación En nuestro país Estamos hablando Para la siguiente edición Que ya se está evaluando En estos momentos Sin lugar a dudas No se puede hablar acerca De la falta de competitividad Porque por lo menos En el encuentro de hoy Todo el mundo Lo ha estado esperando Y nos han regalado Un gran baloncesto Hasta ahora Hay rumores Que nunca faltan Y esto tiene que ver Con el hecho De la posible existencia De la liga profesional Pero se habla igualmente Y con muchísimo mayor peso De la posible fusión De la liga profesional De baloncesto Con la Superliga Cuéntanos al respecto Mira es propósito De la federación Que puedan participar La mayor cantidad De equipos En nuestro país Y hoy en la práctica Nosotros empezamos A lograr una integración Podrán ver Que tenemos cinco equipos De tradición Con mucho peso En nuestro país Y alrededor De las nuevas organizaciones Que cuando digo nueva Ya tenían una trayectoria Participando en la serie A En la liga de desarrollo En la liga nacional Cuando existió O organizaciones Que se fundaron Que eso es fundamentalmente Lo que nosotros Hemos propuesto La expansión Y en qué consiste la expansión Es tener mayor cantidad De equipos A nivel profesional Cuando se Que eso tendrá Un techo Tendrá un tope Y también mayor cantidad De equipos En la liga de desarrollo Y en las categorías Formativas Y que estén regados Por todo el territorio nacional A eso es a lo que nosotros Nos referimos Con la expansión Entonces Nosotros hemos trabajado Yo particularmente Me he sentado Junto con Las autoridades De la liga profesional De baloncesto Se han sentado También las autoridades De la superliga También ha participado El ministerio de deporte Ya hemos hecho Un par de reuniones Digamos A nivel de directivo Y ha habido Alrededor de cinco reuniones A nivel técnico Y hoy por hoy En la práctica Tenemos una fusión Tenemos una integración Del baloncesto venezolano Y estoy seguro Que para la siguiente edición Vamos a tener Una integración total Eso sí Estamos trabajando Varios elementos Que están sobre la mesa Primero El respeto De los contratos Debe haber una relación Laboral Entre la organización Y el jugador Que debe estar establecida En un contrato Que anteriormente No existía Lo segundo Es que hemos adaptado Todas nuestras normas De elegibilidad A la normativa FIBA Y eso tiene que Respetarse Y por último No puede haber Un equipo con deuda Para participar En una edición Siguiente Bien sea Porque sea un equipo De tradición O sea un equipo Nuevo Es una de las reglas Que nosotros hemos establecido De la federación Y que vamos a hacer Respetar Y que por supuesto Nos va a llevar A que tengamos garantía De baloncesto Y que se puedan cumplir Con todos los compromisos Que se han establecido Así que Estamos trabajando Para que el baloncesto Cada vez esté más unido Cada vez se integre más Y se funcione definitivamente Todo esto en área De la transparencia Y por supuesto De la ejecución De la disciplina En nuestro país Anthony gracias por tu tiempo Por estar acá El hecho de tener Tanta transmisión En esta oportunidad Nos hace que el mensaje Se replique de gran manera Así que eso Te lo agradecemos nuevamente Muchísimas gracias A toda la gran familia Del baloncesto venezolano Y que sigan disfrutando Sin lugar a dudas Así que Vámonos al corte Y ya volvemos Con el tercer cuarto De este Spartans Contra Huayqueriz A través de Superliga TV ¡Gracias! 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 Regresamos al gimnasio cubierto José Joaquín Papá Carrillo De Ceucán Para este compromiso Que está en el medio tiempo Entre Spartans Distrito Capital Y Huayqueriz De Margarita Por Spartans Vamos a revisar Lo que ha sido hasta ahora La actuación De Windy Graterol Tiene 12 puntos Y 4 rebotes Pero además En el primer cuarto Fue el pilar ofensivo Del equipo de Spartans Y con sus rebotes ofensivos Y las segundas oportunidades Que él brindó Le permitió al equipo Y se arriba por 3 puntos En el primer cuarto Y por 2 en el medio tiempo Y Heisler En la acera del frente Darwin Sin lugar a dudas 14 puntos 2 rebotes Y 2 asistencias Siendo el auténtico Generador de juego Por parte de Huayqueriz Si no termina definiendo Hace que otro define Pero el hecho de tener Los hilos En la mano Con parte de Huayqueriz Ser la extensión auténtica De Casalanguía En la cancha Le hace definitivamente El jugador A ser referenciado A ser referenciado por parte De la tribu de Piel Ellos son quienes lo secundan En ofensiva Pedro Chorio tiene 7 Al igual que Ángel Blanco En el caso de Ángel Blanco Viniendo desde el banco Heisler Guille tiene 14 6 para Francisco Centeno Que tuvo buenos minutos En Huayqueriz Y 5 para José Ascanio En el resto de las estadísticas Habíamos los rebotes Individuales Entre Windy Graterol Y Luis Carrillo Joana Hercepontes Con 4 asistencias Es el más colectivo Hasta ahora en el compromiso Un tapón para Windy 1 para Francisco Centeno Y las bolas ganadas 2 para Pedro Chorio Y para Jesús Martínez Los puntos en la pintura Favorecieron 22 a 12 Al equipo de Huayqueriz De Margarita Pero En los triples Tiene 6 triples El equipo de Spartans En 14 intentos Y tan solo 1 de 6 Huayqueriz de Margarita Allí están Los contrastes Y las diferencias Que hemos visto De él Hablamos de 4 Hablamos de 4 Hablamos de nada más De Windy Graterol Y parece que hoy Se han sido 15 La verdad que Es super activo En ambos contados De la cancha Ya inminente Al comienzo del tercer cuarto La descripción del mismo En la voz de Alvis Cedeño Interesante análisis De Darwin Manuel Silvera Con Luis Miguel Núñez Vamos ya Al tercer cuarto De este gran partido Spartans Contra Huayqueriz Soho con la pelota Se incorpora El ataque De Sifront Se centra Windy Para ayudar Doble marcación Windy Y La clavó Que jugada El movimiento De Sifronte Fue Rey Lampaguen Aquí maneja José Acanio Al mano a mano Con Guillén Tiro Tiro, la falta es Empujando la cortina De Windy Graterol Esperó Daniel García A ver si valía El canasto Pero no habrá Tiros libres Sacará de costado El equipo de Spartans La tercera para Egal Martínez La tercera para Egal Martínez Acanio marcando a Lenín Pedro Chorio Entra Windy para la cortina Adelanta Soho Tiene tiro de tres Rebote para Jesús Martínez Heigler En ayudarlo Martínez Recibe Gancho corto Windy La salida será con Giovanna El Sifronte Va Leonardo Palacio Por él rapidito Se incorpora Windy Al ataque Triple No tuvo ni un pase Es ofensiva del equipo de Spartans Sin embargo El paso atrás Que le dieron a Giovanna El Sifronte Lo aprovecha Es el séptimo triple de Spartans Acanio Que tiene bastante tiro Toca Windy Observa Consigue a Soho Giovanna de tres Aquí la gana Leonardo Palacio Interesante esta combinación Cuando está al mismo tiempo Con Windy Aquí está Heigler Acanio El mano a mano con Leonardo Tira de tres Hay un paul aquí Pero en el telado de Lenín Con Martínez Sí Terminó enganchándose el brazo Para que no fuera El rebote ofensivo Bien particular Que José Acanio Había conseguido un triple De buena factura En la primera mitad Y allí tomó la pelota Solo y ni vio el aro Fue directamente al mano a mano Con Leonardo Palacio Martínez Mano a mano Con Heigler Guillén Abre el juego Intenta quitarse a Sifontes Entra Martínez Para ayudarlo Localiza el espacio Adentro el tiro Impresionante Como ajusta Hombros Y cadera En el aire Porque comenzó a lanzar Con los pies Yéndose a la derecha Aquí está Johanna Sifontes El juego técnico Sumado al táctico Lo que tú puedes hacer Por ti mismo Para generarte tu disparo Aquí está Soho Con Pedro Chobrio Soho con 3 segundos Ahora o nunca Edgar Martínez Falta De José Soho Una falta con muy poca relevancia De pegar un rebote defensivo Al otro costado de la cancha En fin Cuando sale Edgar Martínez Quedado con esto Porque Edgar Martínez Ha sido lo más versátil Defensivamente hablando Que ha mostrado El conjunto de 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 Guayquerí Y si vemos la cancha De Heiler Guillén En este momento Insisto Parece que no se No se sabe cómo marcarlo 8 de 10 de campo Heiler Le sale Lenín Y lo fusiló Buena esa No hay forma En un momento parecía Que estaba creando Un mismatch Iba hacia afuera Y terminó ese stand Falta de Leonardo Palacio Hoy no hemos visto Ni de Spartans Ni de Guayquerí La fuerza aérea Son dos equipos De tripleros Arrolladores No es lo que hemos visto hoy Por lo menos Spartans a esta altura Está bastante bien 41% Con 7 triples En 17 intentos Pero Guayquerí Sabe que su fortaleza Está en la zona interna Entonces cada quien Explotando lo que puede Así es Buen comentario Lo mejor que le pudo pasar A Guayquerí Es que era Cuando saliera Porque se le harán Dos puntos De Wendy Graterol Está demostrado De 10 pelotas 6.5 Que se salvan En esas circunstancias Van a las manos Del contrario Entra Aqueanio El hermano Se lo quita Lenín Le sale Martínez A Aqueanio Falta Lo puedo hacer de Lenín Hay algo que me llama La atención Y que tiene que ver Con el cambio De Anthony Pérez Por Edgar Martínez Y es que Guayquerí No ha podido involucrar A más nadie En la ofensiva Que no sea Heisler En este cuarto Todos los puntos Son de Heisler Guillén Y quizás Busque esa opción Con Anthony Pérez Leonardo Palacios Entra Heisler Cortina de Ascanio Ascanio De 3 Pedro Chorio Un rebote tremendo Porque fue contra Martínez Que no es cualquier cosa Peso Welter Con un peso Semi pesado Se quita Anthony Wendy Johanes Y Pedro Chorio No se interrumpen Allí Jesús Martínez Y Heisler Guillén Para perder la pelota Buen cambio Para Lenín Pasa de largo Tiene Guayquerí Heisler Entra Martínez Le pone la cortina Rota por izquierda Leonardo de 3 Rebote largo La toca Pedro Chorio Un corte impune Por parte de Anthony Pérez Y que no fue apreciado Por lo que siga Guayquerí Marca fuerte Leonardo Corta Heisler Producto de esa marcación Heisler Sigue Cambia para Leonardo Viene el tiro de 3 Triple Máxima diferencia De 2 puntos Que ha tomado Guayquerí Es en todo el compromiso Segundo triple En 9 intentos Ojo Guayquerí Y Margarita Y unos espectáculos De triple Que era uno Detrás de otro Desde todos los puntos Y por todas las manos Falta De Heisler De José Ascanio En este caso Y es la tercera Para Ascanio Luis Teres tiene Edgar Martínez Hay que estar pendiente Con eso Jugo ataques consecutivos Perdidos Por el equipo de Spartans Y de una vez Se anuncia Ángel Blanco Para ser el conductor Del juego Si lanzan al aro Hay que hacer box out Si ellos hacen Y si quieren Lo baja el low Vamos a presionarlo Y no hace mucho Con ese balón Allá atrás Vamos a jugar En ataque Dos lados Y cabeza Muchachos Muchachos Tranquilidad Tranquilo No nos desordenemos 7 Lerramos 2 3 Reconoce Justamente Esa situación En ataque Que se le presentó En las últimas posiciones Cuando aquí vemos El corte Paralelo a la línea final De Johan Ersifondi Y bueno Heisler Guillén Que se ha dedicado A dar parte De su festival Que tiene 20 De esos 6 en este cuarto Tiene 20 Ha perdido la pelota En 5 oportunidades Pero tiene 3 asistencias Y si es el jugador Que mayor tiempo Tiene la pelota En las manos Existe la probabilidad De que la pierda Así que En modo criticable El hecho de que tenga Esa pérdida allí Entró ya Winger Vargas A la cancha Falla el primero Sifontes Yo soy de la idea Que Lili López No está bien físicamente Se le nota Incómodo En ambos costados De la cancha Anthony Pérez Recate el rebote Para Waker Leonardo Palacios Se lanza el ataque Lo marca Johan Ersifondi Llega Heisler Cortina D'Arcanio Pone el lado fuerte Por izquierda A ver como se mueve Waker Uno para uno Bandeja Falta La que iba a hacer aquí Era la jugada Del juego Por lo menos Hasta ahora Sin lugar a dudas Era impresionante Como viene el cambio De marca En la cortina Con Ascanio Y en lugar De aprovechar Ascanio Contra Ángel Blanco Que hay un mismatch Impresionante Es él Desde el drible Quien reconoce La falencia De Javinger Para marcarlo Porque Ojo Javinger Vargas Es un alero Es del ejercicio Perimetral Un Wisman Un envergadura Un largo de brazo Gigantesco Pero es que tiene Demasiada clase Y la manera En que ralentiza El segundo paso De su incursión Falla El primer lanzamiento Libre Esto es un evento Aparte Y viene de fallar Dos Joan El Cifón Ralentiza Y se mete En el ejercicio El defensa Lo saca de tiempo Y consigue el foul Una barbaridad Lo que es Partido pequeñito En todo su trayecto De campana A campana Esparta Ni Huellquería Respondiendo A la expectativa Javinger Mano a mano Con Ángel Blanco Nelson Palacios Se queda Con el rebote Luis Carrillo Hegel Viene a Caño A apoyarlo Con la cortina Se le puede De mano izquierda Suelta La bola Se queda corto Hegel Y de la mano De Hegel Se salva Esta pelota A Caño Leonardo Cortina de Carrillo Viene el tiro Le sale Windy Parece que Le salió Windy Como un león En esa hogar Y sobre todo Quedaban dos segundos Allí cuando tomó La pelota Leonardo Palacios Con toda la urgencia Del mundo Y termina siendo Un favor de Giovanni Hercifontes Que además Hay colectivas Envía la línea De los tiros libres Al jugador De Guayquerías Ahí vemos la repetición Luchaba con Anthony Pérez Y Sandy Maldonado Pese al reclamo De toda la banca Que tenía atrás Es enfático En que la infracción Fue de Giovanni Hercifontes Ahí pareciera Que Anthony Pérez Se está apoyando En el hombro de él Pero cuando vemos El brazo Está metido debajo Aquí para que no se despegara El alero Viene José Rodríguez A la cancha Sale Windy Graterol Darwin En este instante Hay que ver Cómo funciona La ofensiva De Guayquerías Cuando se fue A descansar Heisler Guillén En este tercer cuarto Punto 48 Para el equipo Guayquerías Recordemos que Anthony Pérez Viene de una molestia Seria en la espalda Que le llevó Prácticamente a perderse Casi toda la ronda regular Por lo menos Un 80-85% De los encuentros La pone por 5 Anthony Pérez Viene Spartan De distrito capital El equipo campeón De la primera temporada Ángel Blanco Joanne R. Sifonte Blanco Tiene tiro Busca de 3 Tremendo Responde este De Anthony Pérez Se putó la capa Leonardo Palacio Con Ascanio Va al posteo Tremendo giro Qué clase de calasta Buena esa Para José Ascanio Y hace un rato Dije que José Ascanio De repente No tenía tanto ejercicio De espalda al tablero Y miren el giro Que acaba de meter Jamingue Buena espalda De Gendy Correa Nuevamente Joanne Sifonte Pintando Una puerta trasera Ese primer paso Es demasiado rápido Pero Gendry Correa Lo sabía Y le sujetó De manera ilegal Ingresa Pedro Chaurio En sustitución De Joanne Sifonte En el equipo de Spartans Fue la cuarta colectiva Para el conjunto De guayquerías De Margarita Y vemos la respuesta Por parte de Casalanguia Porque entonces El mismacho Estaba creado Con Gendry Correa Y trae a Edgar Martínez Con los 3 fútbol En 5 Aquí tenemos a Pedro Chaurio Trabajando para su espacio Deja a Anthony Le sale Leonardo Falta Es que si no lo aguantas ahí Le salieron 3 Para donde vas tu Parciales de 7 a 0 Para el equipo de guayqueríes Es la máxima diferencia Y justamente Cuando se secaba La ofensiva De Spartans Vino Pedro Chaurio Que de una vez En la primera posición Asumió él La ofensiva Tercera falta Para Leonardo Palacio 3 de él 3 de Ascanio 3 de Edgar Martínez De cara al cuarto Definitorio Y de inmediato Sacan a Edgar Martínez Que estaba para defender Solamente esa posición Y volvió Ailer Guillén A la cancha Moviendo Los guarales Pedro Chaurio Entra para buscar El punto 46 Adentro el tiro La gana por 5 Guayqueríes Leonardo Palacio Interviene Heiler Nelson Palacio Con el cortina De Ascanio Cambio de marca Le sale Habinger Vargas Insiste ahí En la defensa de Heiler El maestro Cambia por izquierda Ascanio Una vez más Corrige Muy valioso Ascanio Para Guayqueríes En este juego Respondiendo A lo que ha sido Una gran temporada Para él Llega el dribbling De Heiler Ascanio La lucha Por el rebote Bola afuera Termina sacando Antony Pérez Spartans Terminan siendo ellos Tanto Carrillo Como él Lo que toca Es la pelota Allá abajo Ahorita Supremacía Con respecto A esta altura Más allá de que Esteja Vinger Vargas Con Perimetral Vuelve Edgar Martínez Y sale Heiler Villa Pero tuvo que haber En la charla Del medio tiempo Algún llamado Para que presionaran Más en la búsqueda Del rebote ofensivo Porque es más agresivo El conjunto de Guayquerías En esta segunda parte Mira, Ascanio una vez más Cuando regresaba Ángel Blanco Para organizar Pum Una mano Y se corta el circuito La condición física Ascanio es súper latina De los jugadores Con mejor condición física En el país Sin lugar Pedro Chaurio Esta Rodríguez Para ayudarlo Le pone la cortina Maniobra Pedro Ahí la defensa No le permitió Soltar la bola Con comodidad Recta totalmente Palacio Ascanio Se trae a Javier Suena el siluato Le dio en el pie Esto es para Esparta Es la segunda oportunidad Que sin Heisler En la cancha La ofensiva de Guayquerías Busca a José Ascanio Ahí en el poste bajo Directamente Es la décima pérdida Para Guayquerías Pedro Chaurio Con Martínez O maneja esa raya Se va Buena esa Que clase de canata Desde el arranque Porque el primer paso Lo dio A milímetro y medio En la raya De Salinsu Y estando doblado Estando doblado Soltó la pelota Sin ver alarma Lo que hemos visto aquí De Chaurio Martínez Se le arranca Chaurio Por la afuera Igual Guayquerías Con seis segundos Pero para atacar Con Heisler Que está pidiendo Cambio para Estos Seis segundos Que queda en la posición Y esa es la repetición Alvis Que comentabas Del primer paso Y como entre dos De Fini Y venía la ayuda En el salto También de José Ascanio A lo muy interesante Que ha sido el juego En colectivo En lo táctico Lo técnico Ha sido impresionante Ascanio De tres triple Con un toque de cristal Ascanio Es decir que llamarla Como dice Pablo Machado Así que Seis los puntos de diferencia Para Guayquerías Entrando en el minuto final De este tercer cuarto Bola afuera Para Guayquerías La pelota Si la termina Notando Por línea final Pedro Chaurio Pega en uno De sus zapatos Es la séptima pérdida Para Espartans Casalanguida Que nunca va a la intensidad Hasta que se come La corrobata En el banco De Guayquerías Palacio Heiler Guillén Gol paso ahí De Renzo Palacios Cuando llega Para la cortina Escanio Y esto le va a dar Dos tiros por colectivas Al equipo de Guayquerías Que puede ampliar A la máxima de ocho Hasta ahora En el compromiso Ahora bien El argumento Que recibió un impacto Anterior Pero el impacto No fue un empujón Como para que saliera Despedido Y se fuera de frente Contra la cortina Fíjense el movimiento De Casalanguida Ataca con Heiler Ataca con Heiler Defiende Con Heiler Martínez Todo En este juego Todo está medido Allí falla Ascanio 9 de 13 Tiene Guayquerías De la línea En este punto Es bueno acotar En algún tiro libre Lo vamos a comentar En detalle Lo que se conocen Casalanguida Estaba solo Vargas por izquierda 5 4 3 Ángel Queda 13 segundos De ataque Leonardo Pique Le sale Chorio Cambia para Ascanio Tremenda cesta Jugando Guayquerías Su mejor váquet Chorio Prepara la jabalina No Se acabó Se acabó El tercer cuarto Guayquerías 57 Espartan 48 Comentan Darwin Manuel Siluera Y Luis Miguel Núñez 9 puntos Que parecieran Fuera de contexto Con respecto A lo que ha pasado Durante el encuentro Un encuentro Luchadísimo Con mucho sacrificio De impacto físico Y mental Y nos referimos a eso Hubo un canasto Ese canasto fantástico De Pedro Chorio Ante la marca De Martínez De La Ayuda Quien venía En un segundo movimiento Fue seguido Por un intento De Edgar Martínez De llegar hacia el aro Con respecto Al mismo Chorio Entonces Por más que ambos Tengan realmente La posibilidad Tangible De pasar a semifinales Es que se están enfrentando Los dos mejores equipos De los que ha sido El ejercicio del torneo Y hay mucho Y hay mucho de orgullo Puesto en la cancha Hoy Hay mucho de mensaje psicológico Ey Estoy acá Y voy a ser superior a ti Y hasta ahora Con este marcador Siempre es potencial 9 puntos no son diferencia En el baloncesto Pareciera que ese golpe Lo está dando Guayqueríes Veamos de esta manera Lo asume Favarelli Y Spartan En el último cuarto Y lo está dando Guayqueríes Por este tercer cuarto 20 a 9 Apenas dejó en 9 puntos Al conjunto De Spartans Distrito Capital Eso habla De la intensidad Defensiva Y cuando hablamos De los ajustes Del coach Casalanguida Utilizó A Edgar Martínez Como escolta Para defender Mientras que Heisler Guillén Le generaba Y le generaba En ataque En el último cuarto No hay cambios En el tercer cuarto No hay cambios automáticos Con pelota muerta De canasto En cada detención Del juego Por infracción O por pelota afuera Venía esa sustitución De Heisler Para atacar Y de Edgar Martínez Para defender Que fue clave Para justamente Ahí están los parciales De lo que ha sido Este partido 20 a 17 A favor de Spartans Un 20 a 19 Para Guayqueríes En el segundo 29 El tercer Vimos ahí en el fondo Reunidos A Daniel García Santi Maldonado Y también está Roberto Abreu En un partido De grandes ligas Como este Se requiere una tripleta De grandes ligas Como esta Y que les ha parecido Como se ha llevado El juego Impecable Más allá de lo que Se pita o no se pita Como se ha llevado El juego Impecable Han tenido residumbre En el momento Los jugadores Han seguido las instrucciones O sea que Cuando no se notan Es cuando mejor Trabajan Cuando los árbitros No son protagonistas Exactamente Cuando pasan Desapercibidas Es porque están haciendo Su trabajo De la mejor manera Todo listo Para lo que será entonces El cuarto definitorio El relato es de Alvi Cedeño Luis Miguel Núñez Y Darwin Manuel Silvera Llave de lujo También para lo que ha sido El análisis de la profundidad De este gran juego Guayqueríes Esparta Acáño Mano a mano Con Heller Guillén Se corre por izquierda Lo rechaza por allá Rodríguez Antony Pérez Dado por ahí Por derecha Clarito Para una jugada Cuatro Tres Lanza Palacios Se queda corto Bien Palacios Sin embargo Recupera Palacios El de huayquería De Leonardo Ahí están precisamente Enfrentamiento Entre apellidos Y termina Cometiendo un foul Leonardo Palacios Ahí falló El tiro anterior Leonardo Palacios Pero la verdad Es que el pase de Heitler Llegó sobre el último segundo Y más o menos a la altura De la cara Tuvo que sacar el disparo Lo más rápido que pudo Y se queda corto Luego viene la infracción Cuando hay cambios Entra Jentri Correa Ángel Blanco Rodríguez Lo ayuda Se la pone a Chobrio Pedro Avanza Avanza Toque de Cristal No puede Acáño Guillén Busca un objetivo De largo alcance Prefiere avanzar Alero derecho El rebote Para Vargas Ángel Blanco Chorrión De tres Intenta ponerle En catch a Carrillo Y la gana El equipo de Spartan Blanco Intenta reencontrarse El equipo de Spartan Con su diseño Heiler Guillén Esquivaron una Distracción defensiva Pedro Chorrión Tomó un triple a 45 Totalmente solo Terminó fallando Estos juegos Lo decía Darwin Nueve nuevas diferencias Viene Heiler Triple A esto me refería Este tipo de juego Con este tipo de final Heiler Guillén Es una herramienta Absolutamente Determinante Se hace el dueño Del juego El jugador definitivo Pedro Algo pasó Se lastimó Pedro Chorrión Nos pasa por un lado Y el gesto De Dolores Tremendo Se va directo Al camerino Incluso Es preocupante Directo al camerino Pedro Chorrión Ahí está la repetición Ahí Se tomó Se tomó Ahí la parte Posterior del mundo Aquí tenemos a Sifonte Corta Guayquería Que en este momento Está mejor plantado En la cancha Heiler El manejo De los tiempos Atento con esos Ocho minutos Que restan Y Heiler Guillén Pintea Ascanio Maniobra Atelaro Lo bloquearon Windy Gretelol Suena el siluato La cuarta infracción Para José Ascanio Una falta Quizás de frustración Luego de fallar Dos huesos Pero es que falló Ante el bloqueo De Windy Gretelol Y es que Windy Lo bloquea Le dice cualquier cosita Allí Y termina Alimentando El ego De manera perjudicial Para José Ascanio Es la cuarta Para él Blanco Velocidad Se planta En territorio ofensivo Arranca Nelson Falta Estamos a la espera De un uniforme De Pedro Chorrión Nos pasó por un lado Y lo que vimos En su rostro Nos preocupa Ola que todo esté bien Va parte Del cuerpo Esparta En el Camerino Nos preocupa mucho Lo de Pedro Recordemos que Pedro De cara a las ventanas Clasificatorias Tuvo un problema En una de sus rodillas En la edición pasada También se perdió Unos juegos Por algo así Tanto así Que quien le estaba marcando Ahora mismo No recuerdo quién fue Le preguntó La pierna Y le asintió Y se marchó Juan José Ascanio Juan José Ascanio Que estaba frente a él En ese instante Compañeros En la selección nacional Y que seguramente Saben la dolencia De cada quien Eso no lo Un grupo muy muy unido De la selección nacional La rivalidad Desde luego El respeto La vergüenza deportiva Pero por arriba De todo eso Está el compañerismo Y realmente Uno se preocupa Por el otro Cuando la dolencia Cuando la dolencia Paga sumamente caro Paga sumamente caro Y creo que lo estamos viendo Ahora mismo En el marcador Con 14 puntos De diferencia Pero además de eso Darwin Hay que hablar De la defensa De Guayquerías Porque ha permitido 9 puntos En 12 minutos Ya De esta segunda mitad No ha notado Spartans En este último cuarto Y justamente Por allí Puede ir el ajuste Del coach Pablo Favarell Que hacer En la ofensiva De este equipo De Spartans Los problemas que crea Hayesler Guillén Ahí Eso se llama Elegir su veneno Sin lugar a duda Cuando Establecemos Una comparación Entre 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 Rosters El jugador Bandera Por parte de Guayquería Sin lugar a duda Es el Erguillén Pero si hacemos Comparación En el lado De Spartans Es Pedro Aquí tenemos El ataque De Spartans Ángel Se ofrece Johan El Cifontes Flotadora La tiene Hay quien es Hayler De lujo Sigue con esta fantasía Ahora se regresa El reloj Que tiene En el pulso Es tremendo Hayler Guillén Se lo quita Se apoya En la cortina Le cae Martín En el cambio de marca Anthony Pérez Es muy peligroso Anthony Pérez Se la tocaron Se viene Spartan Cifontes Blanco Tiene tiro Triple Primeros puntos De Spartans En todo el último cuarto Luego de tres minutos y medio Este triple Ángel Blanco Octavo triple 24 intentos Para un 33% Para el conjunto capitalino Llega la falta De Ángel Blanco Y es la primera Que cometen En el cuarto La repetición Justamente De la infracción Salió Anthony Pérez José Ascanio De vuelta en la cancha Entra Ascanio No lo suelta Ángel Carrillo en la segunda cortina Cambio para Ascanio Trabaja Guayquería Para el espacio Hayler Buen pase Intenta clavar la falta ¿Para qué iba a hacer aquí Luis Carrillo? Cada uno lo suyo Luis Carrillo Con fuerza Es el tiro De más alto porcentaje Si tú eres un jugador grande Y tienes esa posibilidad Debes hacerlo Y Jainer Vargas La falta de baloncesto Termina impactando En el rostro Porque el brazo derecho Pasa justamente Entre las dos manos De Luis Carrillo Pero Bien en este caso Ambos Y fíjate quién entra Francisco Centeno No había jugado En la segunda mitad Y le dio minutos De calidad Y de mucha calma A Guayquerías Cuando era el mejor momento De Spartans En la primera parte Y Francisco Centeno A seguir causándole problemas A la defensa de Spartans Falla el primero Luis Carrillo Porque entonces Está creado El emparejamiento Con Javinger Vargas Que es el segundo jugador Más alto en la cancha Con Indy Graterol Por el costado De Spartans Y hablábamos del físico De Luis Carrillo En otras circunstancias Probablemente No iba con esa fuerza Con ese temperamento A clavar la pelota A clavar la pelota Vargas Martín Escobar Se apoya en Sifonte Está marcando muy bien Guayquería No deja mover A Spartans Y como consecuencia Pasan estas cosas Eyle Lanza detrás Toca Centeno Martín Que también tiene tiro No se le ha dado El perímetro No estar en ritmo Durante todo el encuentro Y es su primer triple Es como complicado Quindy pone la cortina Ángel queda con espacio Qué bien ahí Gendry Correa Cerrando Vargas gira Tiene cuatro segundos Lanza con dos segundos Pasa de largo Martínez Hasta el largo Buena esa De cancha a cancha Martínez Está pisando Demasiado Fuerte El equipo Guayquería En la cancha En este momento Poderío físico En su máxima expresión Y no solamente Fortaleza Porque después Que marca el doble paso Tiene que darle Con un bate Para arrebatarle La pelota allí Y segundo A la velocidad Que lo hizo Por eso hemos hablado Tanto de Edgar Martínez Y nos causa mucho placer Realmente gusto Ver como un jugador Se ha ido desarrollando De una edición A otra El Edgar Martínez Que conocíamos Que era un ala pivota Aprovechándose De su fuerza Y que transitaba Solamente por la pintura Sea valido De un juego Totalmente distinto A lo que probablemente Estaba en su ADN Para ser su jugador Más completo Pero todo eso Darwin Parte Al menos en la última jugada De la defensa De la defensa que está Teniendo Guayquerías Van dos pelotas Sobre los últimos Tres segundos Que lanza Spartans Que no tocan ni aro Primero Joan Ercifontes Ahora Javier Vargas Y eso es producto De la defensa Que está imponiendo El equipo de Guayquerías Y el rebote Que ni toca aro Le ha permitido Las transiciones rápidas Al equipo Y esto es un equipo Donde no ha jugado Hoy el 10er Montaño El 10er Montaño Hoy no ha jugado Imagínense lo largo Que puede ser este equipo Ojo Que podemos hablar Toda la tarde De la ofensiva De Guayquerías Porque tenemos Como tenemos argumentos Para hacerlo La cuestión está En que eso Que es lo que llama Tanto la atención Tapa a una defensiva Que es realmente Atosigando Lo presenciamos Durante toda La temporada regular En el grupo B Por más que hubiesen Rivales Que lo ameritaran U otros no Pero lo decía Alvi Durante la descripción Es que Nicolás Casalangui No importa que esté al frente Es a tope Desde el principio Hasta el final Y en teoría A este equipo Le falta Michael Carrera Imagínense usted Está por ahí En la autopista Casalangui Es un entrenador Muy temperamental Y creo que el berrinche Más acentuado Que le vi Está ganando el juego Como por 40 ¿Te acuerdas Alvi? Sí señor Tenía un escándalo En esa banca Y salió para el medio De la cancha Así es él Aquí está Lo que comentaba Luis Miguel Una vez más Ahora Heiler A manejar el tiempo Kendrick Correa Suelta para Martínez Gran temporada La de Edgar Martínez Lo aguanta Nelson Que no es fácil Carrillo Espera a Heiler Siete segundos Siete segundos Seis Cinco Buen pase Gendry Yo creo que uno de más Hay uno de más Viene Spartans Ángel Aro completamente cerrado Para Spartans Se viene Heiler Que ya les dice Cómo va el ataque Cuatro con dieciséis Tres puntos en seis minutos Para Spartans Le da la brecha A Heiler En un descuido El tiro de Edgar La tiene Lenín Sin duda que Spartans Ha demostrado Que tiene cómo regresar Pero tiene que hacerlo Ya cuatro minutos Ángel Adentro el tiro Tiene los cinco puntos De este cuarto Ángel Blanco En el equipo de Spartans Y estos cinco puntos Cuando el profesor Roberto Obrero Detiene la acción Para que el personal De mantenimiento Seque la cancha Viene Leonardo Palacios Y sale Yendry Correa Estos cinco puntos Me recuerdan Al cierre Del juego Contra Indios de Caracas Donde tuvieron Cin puntos En los primeros Seis minutos Del último cuarto ¿Cuál es el cuento De Casalanguida Y de Favarel? Bueno que Pablo Favarel Fue asistente técnico De Nicolás Casalanguida En Argentina Y en México Justamente Se conocen En Aguacateros De Michoacán Fue la última vez Que estuvieron juntos En la 2019 2020 En México Y en regatas corrientes En la Argentina Inclusive las palabras De Pablo Favarel Con Casalanguida Son de agradecimiento Y de admiración Lo ha hecho Fuera de micrófono En lo personal Así que El enfrentamiento Del alumno Y posiblemente Del maestro Que en algún momento Tiene que llegar Si el alumno Captó Lo que el maestro Quería Martín Escobar Aquí tenemos Aquí tenemos A Lenín Francisco Con él Soho Que tenía rato En la banca López Pasa de largo Algo le pasa Yo voy a coincidir Con No está pisando bien Cuando fue a tomar Ese tiro Pareciera que favorecía Uno de los pies Heigler Vean eso El drible Para un lado Y para el otro Hace volar a Wendy Falta Considera Daniel García Que estaba pasando la bola Así que no hay tiros libres En este caso Es la Cuarta colectiva Esparto Ustedes que son Grandes analistas Tú sabes que El maestro Establece la escuela Casalanguida Y regularmente Lo que quiere el maestro Es que el alumno Mira esto es lo que hay No hagas lo mismo Con esto Haz algo nuevo Porque cuando vemos Dirigir A Favarel Que es un estupendo técnico Se ve que Con base de lo del maestro Él ha buscado Su propio camino Por eso hablábamos De la similitud Que hay entre Que hay entre Estilos Pero con la posibilidad De explotar Las individualidades De cada jugador En función del colectivo Porque la larga La balonceta es eso Desempeño individual En función del resto Palacios De tres Nada No entra Nada Para el equipo De Spartan Dos con dieciséis Ocho en veintiocho De la línea De los tres puntos Peligrosísima Esta ventaja Centeno Palacios Buen pase Para Heller Ahí va a buscar El espacio Con Centeno Ahí está Heller Dos minutos Falta Ahora si va a haber Tiros libres Porque está en colectivas El conjunto de Spartans Pareciera que ya vimos Un punto de quiebre En este compromiso Quedan dos minutos Del último cuarto Y cuando toque Analizar Y toque reseñar Catorce puntos En dieciocho minutos Forma parte Impresionante De lo que ha sido La actuación defensiva Del conjunto Guayquerí A la banca Francisco Centeno Ingresa con sus cuatro faltas José Ascanio Hay que reconocer El trabajo de Francisco Centeno Podemos hablar de Heller Durante dos horas Pero lo que hizo Francisco Centeno Cuando se veía El mejor Spartans Y la lectura Que le dio Nicolás Casalanguia Jugamos libre Y se la dan allá abajo Para crear mis match De ahí en adelante Lo de Centeno Fue una barbaridad Lo que hizo Para mantener Dentro del encuentro Y generar una Una zona Realmente incómoda De defender Para Spartans Además Mantuvo El momento Solo indicado Mantuvo a su equipo Compitiendo No permitió En ningún instante Que Spartans Superara Esa diferencia De siete u ocho puntos En la primera mitad Y lo hizo Con el juego interno De Francisco Centeno Descansa Heyser Veamos que hace Spartan Con dos minutos Para ablandar Esta diferencia Rodríguez Interviene nuevamente Martínez Y se viene el equipo De Guayqueríes Leonardo Palacio Martín con él Gran juego Para José Caneo Este mismo Leonardo Se apoya En la cortina El remate De Gendry Correa De un lado La celebración De Casalanguida Y del otro Tiempo pedido Una vez más El que le queda Al coach Pablo Favarel Estamos hablando De 18 puntos De diferencia Y En este juego Ni el más optimista Se generaba 20 puntos De diferencia Entre ambos Ni el más optimista Escuchemos No vamos a bajar De diferencia No paramos De abrir La herida Que tenemos ¿Cuándo van a entender Que la diferencia De ver cuenta Aquí tomamos unos tiros No el tiro Que quieren ustedes Estamos en bordo No tenemos que dar foul Nos quedan cuatro segundos Damos foul A Heller Necesitamos recortar La diferencia Lo menos que podamos Esto no es lo mismo Entiendan Lo que se están jugando ¿No entendemos? Todavía queda un duelo En esta super ronda Spartans Protamundo Protamundo Se ha mostrado Poder ofensivo En dos pilares fundamentales Y Guayqueríes Aún le queda El choque Con cocodrilos De Caracas Y este Era quizás Un muy buen termómetro De donde estaban ubicados Los equipos En teoría Contendientes Aún falta mucho baloncesto Falta toda una semana Pero Ese discurso Del coach Favorel No es solo por este partido Sino por lo que le falta Aún al equipo de Spartan El inconveniente Que tiene El muro Al cual trata De atravesar O pasar por el medio Es el psicológico O sea Spartans ahora mismo Tiene que concentrarse Fríamente En este minuto y medio A descuentar 6-8 puntos De diferencia Y posiblemente No lo consiga Aquí está Soho Con la pelota Rodríguez Uno con 20 Lanza Martín De 3 Nada No entra Nada Martín Le quita los rebotes De los compañeros Ahí se echó a reír Carrillo Y se quitó Está bien Es suyo No pelea Acáneo Aquí está Carrillo Mano a mano Con Gendry Correa Un minuto de juego Del ataque 6 segundos La flotadora Segunda oportunidad Gendry Abre bastante el juego Martínez Cortina de Carrillo Rodríguez Con el balón Arranca 46 segundos Y suena la chicharra Increíble Yo creo que Vamos a ver a Palacio Yo no recuerdo Un juego de Spartan Como este Ni la temporada pasada Ni esto Donde lanza y falla Lanza y falla Lanza y falla Yo dudo que haya venido Un partido así Para el equipo de Spartan Totalmente atípico Martínez Con Ascanio Pelea Carrillo Gana Soho Adelanta con Rodríguez Le sale Ascanio Quedan 12.8 Leonardo Palacio Todos los puntos cuentan En esta super ronda Sobre todo Entre estos equipos Cuentan mucho Aquí está Graterol Con dos segundos Viene la chicharra Se acabó Se acabó Se acabó Este juego Victoria para Los Guayqueríes De Margarita 71 57 Ante Spartans Del Distrito Capital Ganó Guayqueríes Invicto 3-0 Vamos a disfrutar El análisis final Las estadísticas Las entrevistas Con esta llave de lujo Ahí se descarga El grito definitivo De Casaranguida ¿Y tú sabes qué dijo? Se acabó Se acabó Darwin Manuel Silvera Y Luis Miguel Núñez 9 puntos En el tercer cuarto Y 9 puntos En el cuarto cuarto A eso Mermó la defensa De Guayqueríes El ataque del conjunto De Spartans Preocupante Para Spartans Porque contra Indios Y vuelvo al tema Anotó 9 puntos En el último cuarto Y 9 en este Así que El encuentro Que todo el mundo esperaba Termina descantándose A favor de Guayqueríes Que no solamente Conserve el invicto En esta super ronda Sino que ya tiene Registro de 19 y 0 Vamos a conversar Con el coach Pablo Favarel Del equipo de Spartans Distrito Capital Coach Bienvenido a Superliga TV Una segunda mitad En la que Su equipo anota 18 puntos 9 por cuarto Y ya le había pasado Contra Indios En el último cuarto Hay que ajustar De cara a lo que falta El tema sobre el cierre De los compromisos Buenas tardes Buenas tardes Si evidentemente Si venimos En 3 cuartos De los segundos Tiempo anotando 9 puntos Hay que ajustar cosas Considero que fallamos Muchos tiros abiertos También No tuvimos porcentaje Pero independientemente De eso Si Tenemos que ser Más eficientes En ese costado De la cancha Pablo Ahora bien Coach Cuéntenos Lo que significa El hecho De enfrentar A Nicolás Casalanguida Más allá De la relación Profesional y personal Que tiene Bueno Si yo estoy acá Parado Como entrenador Es En gran parte Por él Y por Fernando Duró Ellos Me han ayudado Me han enseñado Me han formado Me han desarrollado Así que Yo creo que Más que mí Es Un orgullo Para ellos Porque soy parte Del legado Y de la rama De entrenadores De ellos Y para nosotros Pablo Es un lujo Tenerte acá Te felicitamos Por lo que Hay logrado Con el equipo Y éxito En lo que resta De la super ronda Muchas gracias Pablo Favrel Con nosotros El técnico Actual campeón De la super liga Y que hoy Pierde Ante Uno de sus mentores Y lo dice Con Con orgullo Incluso Bien sentida Sus palabras Hablábamos con Nicolás Casalanguida En En Margarita Y le comentábamos Acerca de que Pablo nos había hablado Acerca de él Y le dijo Alguna mentira Habrá dicho Justamente El coach Nicolás Casalanguida Está con nosotros Coach Bienvenido A super liga tv Había expectativas Con respecto a este compromiso Porque era el campeón Contra el actual invicto Y cuando uno Observa lo que fue El desarrollo Sobre todo En la primera mitad Y ese tercer cuarto Había mucha intensidad De lado a lado Desde el punto de vista De ustedes De los coach Quisiera saber Dentro de esa segunda mitad Cuando su equipo Pasó al frente Cómo vio ese momento Del juego Y cómo analiza Por qué su equipo Pudo partir El compromiso En ese tercer período Buenas tardes Bueno En primer lugar Felicitar a Spartans Porque es el campeón A Pablo Favarell Que es un tremendo entrenador Y aparte Más que un amigo Un hermano Porque realmente Spartans Fue el equipo Fue el partido Más difícil que tuvimos A pesar de una diferencia Mentirosa Que no es la real Entre los dos equipos Pero sí Creo que nosotros Hicimos Muy buen trabajo Hoy Creo que tuvimos Un enfoque defensivo Muy bueno Cortamos varios circuitos De Spartans Y no le dejamos Comodidad Y veíamos Que en el primer tiempo Habían metido 43% De tiros De tres puntos Y era un porcentaje Que nosotros sabíamos Que como estábamos Defendiendo Iba a variar Iba a cambiar Entonces No hubo cambios A veces Hay como un mito De que en el vestuario Hay grandes cambios Y no es verdad No hubo cambio Al contrario Hubo afianzar Lo que se estaba haciendo Seguir haciéndolo Y creer en el plan No cambiar Porque a veces Estamos sobre todo Con una cultura De la impaciencia Que hay que cambiar todo Que lo inmediato Que si no da resultado Hay que cambiar No, no cambiamos nada Nosotros Ese es el mérito De Guayqueríes Que tiene el mismo equipo Desde que empezó la temporada Que los lesionados Los sustituye Con otros jugadores del equipo Y que la paciencia reina Y en este partido pasó eso Mantuvimos la paciencia Seguimos el plan de juego Los jugadores ejecutaron A la perfección El plan defensivo Y ganamos Porque creo que La rotación nuestra Fue eficaz Creo que tuvimos Un Heiler Guillén brillante Pero la rotación defensiva Que tuvimos Para defender A los mejores jugadores De Spartans Creo que Que fue muy buena Posiblemente Coach Podemos ver Que en el transcurso del juego Fue redondo Para Guayqueríes El cierre El marcador Pareciera que todo lo indicará así Pero desde su punto de vista Que debe mejorar Guayqueríes Para el resto De la superronda Mirá Nosotros sentimos Que ahora Hay muchos equipos Que cambiaron Que incorporaron jugadores Por el draft Porque algunos equipos Incorporaron cosas Nosotros estamos Quizás En las antípodas De esa mirada De cambio permanente Nosotros confiamos En los jugadores Que elegimos Para la pretemporada Confiamos en el personal Elegido Y nosotros confiamos En el trabajo Así que ahora La búsqueda es Afianzar Elevar Las velocidades De la ejecución Elevar La confianza Y seguir Por el mismo camino Porque Lo estamos haciendo bien 19 partidos Ganados Consecutivos Creo que es una muestra Clara Que el equipo Está haciendo bien Las cosas Y para nosotros Un gusto Un disfrute Ver la manera En la cual Ejecuta Guayqueríes Le felicitamos Y le agradecemos Su tiempo Muchas gracias Saludos a todos Hasta luego Nicolás Casalanguida Con nosotros Enfático totalmente No hay nada Que cambiar A la larga Si todo está resultando De esta manera Pareciera que no hay Mayor aguste Que hacer Pero siempre En ese afán De la perfección Del detalle De ir constantemente A mantener Estandarizar El rendimiento Del encuentro Del equipo Siempre La pregunta Está allí Estamos totalmente Convencidos Que están buscando Siempre hay que mejorar Cuando llevemos Justamente a nuestra izquierda Esa foto Que tiene mucho De eso De hermandad Y ese abrazo Que significa muchísimo Entre El mentor Y un alumno Súper aventajado Como lo es Pablo Favrela Actual campeón En nuestra liga En su primera experiencia Dirigiendo como head coach Termina saliendo campeón Así que hay que quitarse Su sombra Pese a que el coach Casalanguida En algún punto Explica que no hay Grandes ajustes Y sobre todo Al mediotiempo Si reconoció Una situación Que finalmente Fue favorable Al equipo de Guayquerías Que fue la inclusión De Francisco Centeno En esa primera mitad No jugó Eliezer Montaño Este compromiso Se espera Que este conjunto Venga Michael Carrera Pero hoy con las piezas Conociendo los cambios Conociendo los cambios de marca En cuáles podrían sacar Ventajas Fue fundamental Y eso facilita enormemente El trabajo El trabajo del resto En tiros de campo En tiros de campo Ambos tomaron la misma cantidad Fue la diferencia De la defensa Y de la capacidad Y de la capacidad Que tuvo El uno para uno Para resolver En ciertas circunstancias Para ello Los bloqueos Dos por uno Tres se pérdida Para Guayquerías Y nueve para Spartan Ojo Nueve En un juego Realmente defensivo Nueve Es un super número Y también nos habla Del uno contra uno De Heisler Guillén Muchas veces Las asistencias Guayquerías era el equipo Con más asistencias Antes de este partido En toda la temporada Y hoy tuvo once Porque requirió Dada la complejidad Del juego De muchas situaciones De uno contra uno Con Heisler Guillén Y la mejor jugada Le pertenece a Osas Canio Giro En el sentido De su hombro derecho Paralelo a la línea De fondo Allí lo congela Y no tiene posibilidad Alguna de recuperar Javinger Vargas Pudo ser esta Pudieron ser muchas Porque realmente Lo comentaba Albi Durante la descripción Los gestos técnicos Fueron realmente apreciables Y así termina El primer juego De esta jornada Un 57-71 A favor de Guayquerías Escamatear el invicto Ya son 19 Triunfos en fila Contra Espartans El actual campeón Broncos Indios Será el segundo compromiso De la jornada dominical Y cierran en la noche Gigantes Ante el equipo De Diablos de Miranda Así está la tabla De posiciones Guayquerías Tiene tres triunfos Ayer Estaba en Más 28 Hay que sumarle ahora El diferencial de 14 El día de hoy No vaya a ser Que ocurra algún tipo De empate Y luego en la tabla De posiciones Espartans Trotamundos Cocodrilos Gigantes Tiene hoy su segundo compromiso Indios Gladiadores Diablos Centauros Broncos Justamente también Tiene su segundo compromiso La jornada De este año Comentario final Muy completo En las voces De Darwin Manuel Silvera Y Luis Miguel Núñez Carlos Alejandro González Estuvo en la coordinación Del operativo Cerca del tabloncillo Dirección impecable Del señor Víctor Romero Al mando De un estupendo Equipo técnico Y de producción Acá en Colquiviranda La liga continúa En breve estarán Carlito Feo Darwin Manuel Silvera Y Freddy Xavier A través de Superliga TV Los broncos indios Y posteriormente Gigantes Diablos Adrianza Xavier Y Machado Vigos Gracias por su amable sintonía ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.